Bienvenidos, muy buenas tardes. Estamos empezando la tercera sesión pues de este maravilloso curso sobre Teotihuacán, la metrópoli de las metrópolis en el altiplano central mexicano. Y bueno, pues todo lo que hemos estado aprendiendo, recordando acerca de esta fabulosa ciudad con el arqueólogo y maestro en arqueología, Miguel Ángel Baez Pérez, a quien no nos cansaremos pues de agradecerle que haya preparado todo esto para nosotros, así como pues toda su disposición para la resolución de dudas, en fin. Y hoy vamos a continuar porque ayer nos dejó nada más así como picados con quien gobernaba Teotihuacán. Pues ya veremos. Muchas gracias, Miguel. Bienvenido. Gracias de verdad. Un placer continuar en este curso. Y pues aquí estamos. Les recuerdo también, por favor, que las preguntas sean, ya saben, muy puntuales, muy claras en el chat de Zoom para tener una, pues muy buena comunicación, una comunicación asertiva que se entienda de qué estamos preguntando o comentando. Y recuerden que se leen en orden en dos momentos antes de irnos a receso al final. Y si en el momento de las preguntas alguien quiere abrir micrófono, pues nada más les pedimos que puse el iconito de levantar mano para ir siguiendo ahí un orden. Y con todo gusto, pues estamos para atenderlos. Muchas gracias a todos. Adelante. Muchas gracias, Ivonne. Y muchas gracias a todos. Obviamente que ya nos vemos. Ahora sí ya estamos llegando a la mitad de este curso. Y pues les agradecemos mucho, obviamente, su atención para poder, pues, acompañarnos a hablar sobre algo que, bueno, lo personal, obviamente, como ya podrán haber notado, me es muy apasionante, como el sitio arqueológico de Teotihuacán. Como les decía yo en algún momento, bueno, hasta por motivos académicos, pero incluso motivos familiares, tengo mucha relación con esta región. Y pues obviamente que se queda uno con parte de esos conocimientos para su futuro. Es decir, la oportunidad no ha llegado de volver a Teotihuacán, hacer exploraciones, pero, gracias a haber trabajado ahí unos años y seguir trabajando para el Instituto Nacional de Antropología, pues, de repente te puedes ir un fin de semana a chismear, a ver qué están haciendo otros equipos de arqueología en la zona arqueológica y poder irte dando cuenta un poquito de cómo avanzamos, por qué avanzamos, por dónde no podemos avanzar y cómo podemos ir resolviendo todas estas dudas, que es básicamente, pues, a lo que aspiramos en el futuro, encontrar formas cada vez más inteligentes de desarrollar excavaciones arqueológicas que nos ayuden a responder mejor nuestras preguntas. Sin embargo, pues, como ya lo hemos platicado también en este curso, la arqueología, pues, tiene tiene un factor de caprichosidad muy importante. Uno puede hacer una serie de análisis, puede hacer una serie de estudios y llegar a una serie de conclusiones que después, cuando empiezas a excavar, pues, te das cuenta que la ha regado o no está 100% en lo correcto. Esto lo platicaremos un poco el día de mañana cuando hablemos sobre los últimos hallazgos dentro de la ciudad de Teotihuacán porque, obviamente, también quiero platicarles un poco cómo es que nosotros sabemos lo que sabemos, es decir, cómo hacemos y qué estudios hacemos para tratar de saber un poco más sobre esta ciudad. Sin embargo, como bien decía Ivonne, pues, el día de hoy nos vamos a encargar de trabajar un tema que, pues, en lo particular creo que es de lo más llamativo, de lo que más se ha presentado en diferentes espacios, en diferentes universitarias, universidades, sobre todo, que es, pues, cómo entendemos los que nos hemos dedicado a esto, cómo podemos entender la situación tan problemática que hemos estado platicando para resolver una pregunta que a nosotros, pues, nos vuela la cabeza, que es, ¿quién gobierna? Esto, digamos, que en prácticamente todos los sitios arqueológicos que nosotros trabajamos, como yo les decía el día de ayer, pues, no siempre es difícil porque, por ejemplo, les decía yo, cuando uno hace y ve un mapa de un sitio arqueológico, ya hiciste, ya fuiste, ya lo caminaste, ya lo dibujaste, es decir, ya pusiste las estructuras, más o menos dónde van, dónde están las pirámides, dónde están todos estos edificios, pues, siempre resulta que donde encontramos nuestras casas más grandes, usualmente es donde vive el gobernante, donde vive el rey, donde vive el, pues, en el caso, por ejemplo, de algunas culturas, el mismo emperador, como en el caso de los mexicas, y en el caso de los teotihuacanos, pues, nosotros nos encontramos con grandes problemas para resolver esto, porque, como veíamos ayer y antier, los conjuntos habitacionales teotihuacanos son todos muy parecidos en cuanto a su estructura, todos muy diferentes en cuanto a su decoración, en cuanto a todas las herramientas con las que ideológicamente se pintan todas estas casas, todos estos conjuntos habitacionales, y entonces nosotros, pues, nos metemos en una, como se dice vulgarmente, camisa de once varas, porque averiguar quiénes son los gobernantes en una ciudad donde, pues, pareciera que no quieren que lo sepamos, obviamente ellos no pensaban en el futuro, ellos pensaban en el presente, y no es que nos lo estén escondiendo, sino que ellos tomaron una serie de estrategias muy específicas, de las cuales vamos a estar hablando el día de hoy, para mostrar el poderío y mostrar el gobierno dentro de Teotihuacán. Por lo tanto, la pregunta no necesariamente es qué tipo de gobiernos, porque obviamente hay un aparato rector de todas estas condiciones que hemos platicado, el problema es entender quiénes son, porque, porque como también ya hemos platicado y hoy también vamos a explayarlos un poquito más en el tema, pues, los mexicas tienen una importante, perdón, los teotihuacanos, tienen una importante suma de personajes dentro de su región, y entonces, pues, encontramos gente de muchos lugares de Mesoamérica, y esto, pues, obviamente nos amplia el abanico de posibilidades de entender quiénes pueden ser los que están gobernando y dónde se estarían ubicando. entonces, pues, durante ya varias décadas, varios investigadores, yo lo he hecho desde una manera, digamos, mi tesis de maestría toca mucho estos, los temas de los que platicaré el día de hoy, por eso es para mí un tema, digamos, interesantísimo, pero muchos investigadores han lanzado una serie de propuestas muy, algunas un poco locochonas, algunas un poco faltas de, de rigor científico para poder explicar este fenómeno, y la realidad es que, independientemente, como yo les decía el otro día, de lo que nosotros parlotemos, que lo que los arqueólogos digamos, pues, el contexto arqueológico es muy claro, es muy evidente, y está hecho en el momento en el que suceden los actos, por lo tanto, falsearlo es algo que puedes hacer si tienes ganas de falsearlo, es decir, si tienes ganas de, de, eh, transgredir la verdad, y eso usualmente nosotros no lo hacemos, donde tenemos problemas, como yo les decía, es cuando, para reconocer nuestros errores o nuestros cambios de posición teórica, nuestros cambios de hipótesis, porque usualmente en la academia, en la academia arqueológica es mucho, pero en la academia en general sucede que a la gente no le gusta mucho admitir esos errores, porque obviamente, eh, te hacen ver dentro de tu grupo social como una persona menos hábil, menos preparada, pero esto, pues no funciona de esa manera, la realidad, la ciencia avanza a través de todo lo que podemos hacer, sumando y cometiendo muchísimos errores, de hecho, el avance de la ciencia básicamente está basado sobre nuestros errores y muy poco sobre nuestros éxitos, sin embargo, los éxitos son los que nos avientan un escalón arriba y los errores son los que cimientan esos escalones que vamos subiendo. Aquí lo importante o lo interesante entonces es poder resolver esta pregunta, yo les adelanto de una vez, no sabemos la respuesta, así que, pues ahora sí que este, no se, este, no se asusten mucho al respecto, no tenemos una idea clara de quiénes son los gobernantes, porque Teotihuacán, como hemos hablado, tiene una importante serie de anomalías que hacen que esto se haga cada vez menos y menos y menos claro. Entonces, bueno, como les digo, lo que necesitamos son nuevas ideas, nuevas formas de pensar, nuevos marcos teóricos, nuevas metodologías que nos ayuden a intentar resolver estas preguntas de una manera más clara. ¿Por qué? ¿Por qué decimos, por qué aseguramos que no hay gobernantes? Bueno, voy a hablar después un poco más detalladamente de eso, pero en resumen, no encontramos palacios, es decir, no hay casas gigantes donde puedas decir, esta casa es 200% más grande que todos los demás conjuntos habitacionales, por lo tanto, aquí vive alguien importante. No hemos detectado eso. Dos, no hay ningún monumento dentro de la ciudad que nos explique quién es un gobernante. Es decir, si nosotros estuviéramos, piensen ustedes que están por allá y que trabajan en la zona maya, enfrente de la pirámide del edificio principal de la zona arqueológica, aquí abajo abrió un montón de estelas, un montón de monumentos que dirían, este edificio lo mandó a ser perengano de tal, en los años tales, tales, con ayuda de tal, después de tal, que es un gobernante divino, su genealogía, que desayunó ese día, que comió, que cenó, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual, obviamente, es un cuerpo informativo tremendo. Sin embargo, obviamente, piensen un poco en las inauguraciones de los edificios hoy en día en la modernidad y lo político que se convierte ese evento referente a lo que es la realidad. Mucha gente, por ejemplo, critica que se inaugure una obra a medio trámite, pero obviamente está cumpliendo con un funcionamiento político. La obra estará cuando pueda estar, es decir, cuando técnica e ingenierilmente pueda estar completada. Sin embargo, los teotihuacanos nos van a mostrar que todo eso, más bien, es que no les importa, porque en ningún lugar de la ciudad hemos encontrado una piedrota gigantesca que nos diga este es un señor gobernante de Teotihuacán. Y eso es rarísimo porque insistimos cuando los teotihuacanos están en acción, es decir, más o menos entre el año cero, el año cien, como lo quieran ver, hasta el año quinientos o seiscientos, pues para algunos de sus colegas, algunos de sus socios comerciales, como los zapotecos de Oaxaca o los mayas del Petén, pues están escribiendo y escribiendo y escribiendo documentos. Por lo tanto, los teotihuacanos claramente sabrían el valor de esa estrategia, pero deciden no aplicarla. ¿Por qué? Bueno, nosotros creemos o una de las cosas que yo voy a tratar de explicarles durante esta clase es que obviamente la población es tan diversa, es tan grande, que se requieren nuevos símbolos que puedan hacer que todos se sientan pertenecientes y no necesariamente el que una persona establezca un solo orden y además este sea muy visible. ¿Por qué? Porque esa persona tiene una, el gobernante, evidentemente que había gobernantes y cada uno tendría una historia familiar, una historia regional, muy importante y al elevar la posición de uno demeritas la posición de otros, es un poco la visión de este sistema político, por lo tanto se opta por el anonimato y esto pues es algo verdaderamente extraño durante este tiempo y en este lugar. Sin embargo, bueno, es la realidad con la que nosotros trabajamos, ningún conjunto habitacional como por ejemplo este que es el Quetzalpapalot que está al oeste de la pirámide de la luna, de la plaza de la luna y tampoco tiene una evidencia clara de quién es un gobernante, no hay una escultura que nos diga este es un gobernante, hay cosas muy raras pero no son evidentes y el gobernante suele ser una figura totalmente sobresaliente porque además recuerden que en muchos casos probablemente el teotihuacano incluido, los gobernantes son personas divinas, son personas que no solo gobiernan la tierra sino que además asisten al mandato divino es decir, los dioses hablan con ellos y hablan a través de ellos con el pueblo por lo tanto se esperaría uno encontrar por lo menos está este grupo separado del pueblo este grupo separado de la gran población sin embargo en Teotihuacán no hemos tenido suerte claro, algunos arqueólogos nos podrían decir bueno, no conocemos más que el 5 o 10% del asentamiento excavado es posible que estén en otro lugar y eso es una posibilidad sin embargo tendríamos que encontrar algo vamos a decir muy especial que nos ayude a juntar todos los puntos porque querría decir seguramente que si tenemos la representación de los gobernantes pero no la sabemos leer en estos momentos y eso bueno no es el consenso realmente tenemos figuras de personajes que son guerreros y es evidente que son guerreros algunos parecen sacerdotes pero alguien que ostente poder es decir por ejemplo que tenga instrumentos como un báculo o armas específicas en la mano pues no y mucho menos alguien con un nombre hacia el final de la clase vamos a hablar del nombre del que pudiera ser el único gobernante teotihuacano del que tenemos conocimiento pero esa es una historia que creo que yo que vale la pena platicar y que me parece que nos tocará después del descanso esto entonces es un sistema político un sistema de comportamiento político totalmente opuesto a los mayas los mayas como les decía yo van a presentar es decir este es uno de los vinteles de Yaxilán la señora Shok y entonces ustedes están viendo justamente como una el rey Yaxilán está con su esposa pero los dos sabemos sus nombres sabemos sus genealogías y sabemos su temporalidad porque tiene fechas y texto el documento además está haciendo una especie de actividad muy específica el señor está totalmente enfollado es decir está vestido como señor trae si ustedes ven aquí una increíble antorcha es decir parece que la imagen es nocturna que se requiere la presencia de la luz en una antorcha y su mujer está delante de él haciendo un sacrificio muy particular que es pasarse una cuerda pasarse una cuerda de yute por la lengua que es una manera de derramar la sangre que es tan importante en todas las culturas mesoamericanas esto es todo lo que nos falta ante Tihuacán es decir no tenemos obviamente el nombre de un guerrero no tenemos el nombre de un personaje mucho menos el nombre de su esposa tampoco tenemos representaciones de estas parejas divinas o de estas parejas de gobernantes por lo tanto insisto había una especie de relación la gente de Tihuacán sabía que existía Palenque Yaxilán Tikal etcétera etcétera incluso viajaron hasta allá vieron el nuevo orden o el orden que tenían en el área maya y en Oaxaca y no les pareció una buena idea es decir no copiaron el modelo y ellos hicieron su propio modelo y eso es todavía más sorprendente porque obviamente están creando algo que no existía o que no entendemos que existiera que no vimos otra vez en la historia de Mesoamérica no volvemos a ver un caso similar a este un caso donde el gobierno sea anónimo es mucho más complejo otra manera facilísima de poder observar estas diferencias es que por ejemplo en el área maya nos hemos dado cuenta de que hay numerosos edificios que tienen tumbas reales que los gobernantes como decíamos hace un rato son divinos esta es por ejemplo una reconstrucción del templo de las inscripciones y es un edificio netamente diseñado es decir es tal vez uno de los edificios mesoamericanos que más se parecerían a las famosas pirámides en Egipto no porque se parezcan físicamente sino porque son edificios diseñados para edificios no tienen otra utilidad más que obviamente ustedes además lo pueden ver aquí esta es toda la escalera interna para llegar a la cámara sepulcral de Gran Pacal pero esto se pensó para hacer de adentro hacia afuera es decir se sabía desde el primer minuto que este edificio iba a ser el descanso de Pacal que sucede entonces pues que tenemos o ahora podemos entender que en Palenque pues puede haber varios reyes enterrados en diferentes edificios y nosotros pues tenemos que estudiar vamos a decir hacerles una radiografía o incluso todavía más preciso una tomografía a los edificios para poder identificar que hay cámaras mortuorias en la parte interna de los edificios nosotros como les decía yo ayer por ejemplo ya despansurramos totalmente la pirámide de la luna y no encontramos un sepulcro encontramos cosas increíbles mañana nos va a tocar hablar mucho de eso pero no encontramos un sepulcro no encontramos un enterramiento donde esté un personaje central rodeado de joyas rodeado de sirvientes animales no 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 lo que nosotros encontramos en Teotihuacán son lo que llamamos ofrendas de consagración es decir conjuntos de objetos animales y recursos que entre todos digamos se parecen más a las ofrendas del templo mayor es decir son cosmogramas son representaciones del universo como se entienden algunos temas donde están por ejemplo cuál es el papel de los animales dentro de ese universo entonces es increíblemente diferente obviamente que los señores teotihuacanos tendrían los recursos de pocas tuercas como estas cosas sin embargo otra vez no hay ningún interés en poder hacerlo y hoy ya sabemos que ni la pirámide de la luna ni la pirámide del sol son edificios que tengan cámaras sepulcrales ayer platicábamos adentro de la pirámide del sol no hemos encontrado nada básicamente el relleno porque el edificio se hizo con una gran velocidad y en la pirámide de la luna tenemos siete etapas y en cada una de estas etapas lo que se está dejando es una consagración al edificio no a una persona o a un gobernante es decir tampoco encontramos así como no hay casas no hay cuerpos de los gobernantes algo que sí podemos hacer por ejemplo en Palenque el edificio que está al ladito el siguiente edificio del templo de las inscripciones es donde se encontró la reina roja y si me apuran mucho pues si nos seguimos por esa línea de edificios es muy probable que encontráramos otros edificios consagrados a sepulcro ya nos lo dirán en el futuro los arqueólogos que trabajan en Palenque pero este es un comportamiento total diametralmente opuesto nosotros cuando lo estudiamos le llamamos básicamente un sistema cerrado el sistema que vemos en el área maya porque está digamos fundamentado totalmente en la familia y el caso de Teotihuacán va a ser un estado mucho más abierto en donde aplican otros factores probablemente más de tipo religioso y político que insisto no hemos podido solucionar el otro tema interesante es y que se debatió durante muchas décadas es que se decía o se asumía que pues las evidencias nos decían que los gobernantes tendrían que ser militares ¿por qué? porque ayer veíamos por ejemplo el complejo de Atetelco o el complejo de Tetitla donde hay representaciones de las órdenes militares y entonces por ejemplo se mostraban mucho imágenes como esta que es un guerrero coyote es digamos un ser humano pues vamos a decir tal vez transformado tal vez disfrazado pero él tiene en sus patas es decir está humanizado en el sentido de que está en una posición humana está de pie y está vestido como un ser humano podríamos entenderlo como un animal disfrazado o como un hombre en transformación o técnicamente como estos guerreros coyotes que son bastante comunes en el mundo del posclásico en Tula o en Templo Mayor sin embargo aquí lo más interesante es que estos personajes suelen tener este tocado que ustedes ven aquí que tiene tres bolitas y dicen algunos investigadores baseándose en unos trabajos de iconografía de un antropólogo chileno llamado de apellido Polanyi que dice que las borlas o los tocados de borlas es decir los tocados con estos circulitos son propiamente señales de los gobernantes pero entonces nosotros entenderíamos que esta imagen nos está diciendo que el coyote es el gobernante y eso nos costaría un poco de trabajo porque no tenemos mucha más iconografía que nos muestre esto sin embargo lo interesante de toda esta ecuación es que en este mural como ustedes pueden ver se repite numerosas veces la figura del coyote la figura del gobernante usualmente se talla o se trabaja una sola vez salvo casos muy excepcionales por ejemplo la piedra de Tizoc que está en el Museo Nacional de Antropología que tiene cartuchos donde está Tizoc rompiéndole la cabeza a un montón de pueblos y conquistando un montón de pueblos sin embargo en cada una de sus imágenes Tizoc se mandó representar de manera diferente es decir como el emperador pero vestido diferente con diferentes atuendos diferentes armas etcétera etcétera es decir el personaje principal el gobernante suele ser único y el verlo en un mural donde se está repitiendo la imagen numerosas veces pues bajaría un poco digamos esa propia visión lo que otros investigadores particularmente Loretes Seyurneges quien excavó este complejo en la década de los 50 hablan más bien de una orden militar de los de los coyotes ya que en otros lugares hemos encontrado figuras parecidas pero por ejemplo con caras de águilas o con caras de felinos lo cual pues tendría mucho sentido con esta estructura de la milicia del posclásico donde ustedes recuerdan aquí en Templo Mayor pues hay guerreros águila guerreros jaguar guerreros coyote guerreros huastecos guerreros mariposa etcétera etcétera una gran variedad de personajes insisto esto es bastante bastante interesante porque evidentemente nos está señalando que esto es importante o que esta construcción del coyote como guerrero es muy importante tiene sus flechas tiene sus armas tiene sus está vestido digamos de lujo pero no es un personaje único por lo tanto nos cuesta trabajo entenderlo y además pues hay muchas otras representaciones de guerreros y de órdenes militares donde pues no vemos las mismas insignias no vemos los mismos detalles por lo tanto es posible que lo que estemos viendo son representaciones de diversos órdenes militares que suelen ser bastante cambiantes o bastante pues tomar emblemas diferentes para diferentes cosas por ejemplo ustedes ven este figurita es muy chiquita mede unos 15 centímetros es de un guerrero trae un par de escudos en las manos esto se repite en algunos otros lugares de iconografía trae un cinturón con borlas y uno de los detalles interesantes que hemos visto en los guerreros teotihuacanos es el detalle del arostro que ustedes pueden ver no es como el rostro del huehueteo que reíamos ayer del viejito sino esto se llama básicamente escarificación y esto quiere decir que es no un tatuaje sino más bien una cortada es decir se están haciendo se están poniendo diferentes diseños los guerreros en la cara que muestran un poco su ferocidad que muestran un poco su aplomo en la guerra esto se repite en una serie de figurillas que hemos encontrado y nos muestra que la figura también del guerrero la tenemos un poco tergiversada en el mundo teotihuacano por supuesto son personajes importantes este coyote este guerrero pero nada en específico nos dice él es un gobernante por ejemplo si ustedes ven las representaciones en los códices o en las esculturas del templo mayor cuando aparece el tlatoani es decir el máximo gobernante entre otras cosas porta un sombrero que es muy distintivo que es un triangulito azul que se llama shiwitzoli y que es el símbolo del del emperador nadie más que el emperador puede usar esa cosa es también se supone que es de turquesa es decir tiene una serie de características mitológicas y físicas muy importantes en estos casos los guerreros que nosotros nos encontramos en Teotihuacán cada vez encontramos más evidencia de la guerra ya lo entenderemos ahorita pero no son gobernantes no son los personajes máximos sino son representaciones de algo que es pues verdaderamente importante en las sociedades prehispánicas que es por ejemplo la milicia ¿por qué? pues porque los militares tienen una importante serie de chambas ya veremos ahorita al final de la clase una de esas importantes chambas que tienen por lo tanto el gobernante tampoco es un guerrero es decir no lo vemos por ningún lado pero tampoco es necesariamente un hombre de guerra sino es otra cosa y eso insisto es todavía más llamativo el otro ejemplo histórico que nos dieron es el de los sacerdotes como los gobernantes porque muchos años se planteaba la idea de que la sociedad era teocrática es digamos una de las ideas antiguas relacionadas con la forma en que los pueblos mesoamericanos se movían o funcionaban y entonces nosotros vemos estos complejos por ejemplo este lo vimos ayer de Tepantitla donde están estos sacerdotes pero otra vez observamos la iconografía y pues les vemos más cara de sacerdote traen una bolsota de copal aquí en la mano el otro también aquí la trae están en procesión es decir están aventando agua están hablando de fertilidad están aquí como veíamos pues parece que cantando están haciendo letanía o rezando o cantando o orando o hablando simplemente pero están haciendo una actividad pero sobre todo otra vez chequen ustedes el dato de los rostros son repeticiones del mismo personaje otra vez sería muy difícil sin pensar que el personaje principal está siendo repetido constantemente sino que más bien estaríamos hablando al igual que en el caso de los militares de órdenes u organizaciones muy específicas dentro de la sociedad dentro de las clases dominantes que están digamos dictando el orden pero no son específicamente los gobernantes por lo tanto tenemos o tenemos de acuerdo con muchos investigadores que buscar en otro lado es decir los conjuntos habitacionales no nos han tampoco revelado esta respuesta no son los los militares que los encontramos ahí no son estos sacerdotes entonces pues como vemos es una pregunta bastante bastante compleja al respecto la otra es que evidentemente eso evidentemente lo pongo yo entre signos de interrogación decía la gente evidentemente tendría que ser el templo de la serpiente emplumada el centro de la política de Teotihuacán ¿por qué? porque estamos viendo estas manifestaciones iconográficas que son únicas como toda la fachada del edificio del templo de la serpiente emplumada pero además estamos encontrando algunos otros digamos mensajes importantes ya el día de ayer platicamos sobre esta idea de parecer que el edificio está más que otra cosa celebrando el inicio del tiempo y está acompañado de Quetzalcóatl ¿por qué? porque ya veíamos que este que está aquí a la izquierda este que tiene piel de cocodrilo pues es y es una deidad importante relacionada con el inicio de los calendarios entonces mucho tiempo se asumió desde una perspectiva no quiero decir pseudocientífica porque eran científicos los que lo propusieron pero sin una base real para decir este es el lugar ahorita les voy a explicar uno de los detalles porque se decía que atrás del edificio de la pirámide de la serpiente emplumada existían unos complejos habitacionales y que cuando excaváramos estos complejos habitacionales pues nos daríamos cuenta de que ahí viven es decir adentro de la ciudadela viven los gobernantes sin embargo hay una gran sorpresa al respecto porque encontramos otra cosa y ahora vamos a pasar a eso la serpiente emplumada la encontramos en todos los espacios la encontramos en todos los lugares y para cuando se estaba estudiando Teotihuacán el siglo pasado ya existía la leyenda por ejemplo de los toltecas que los toltecas ellos suceden hacia el año 1000 no tienen una relación directa con los teotihuacanos de ninguna manera pero las leyendas de los toltecas hablan de Quetzalcóatl como una de las deidades principales y justamente una de las ideas que se habla mucho es como en la leyenda en el mito no en la realidad porque esto no lo hemos podido encontrar pero la leyenda dice que sea Catletopilxin Quetzalcóatl el máximo gobernante tolteca violó sus preceptos como gobernante violó sus preceptos de abstinencia sexual y abstinencia de alcohol y entonces lo que sucedió o lo que dice la leyenda es que llegaron los sacerdotes de Tezcatlipoca otro de las deidades principales en Tula y expulsaron a la serpiente emplumada de hecho esta expulsión aparentemente terminaría con el viaje mitológico de la serpiente emplumada hacia la península de Yucatán y su reaparición como Cucuculcán en Chichen Itza es una historia fascinante pero tenemos más mitología detrás de ella que arqueología aunque hay algunas señales ahí también muy interesantes el punto es que entonces una de las propuestas era pues que en algún momento se había decidido abandonar a la serpiente emplumada así como lo habían hecho los toltecas algunos siglos después y cubrirla y entonces entenderíamos por qué taparon el edificio de la serpiente emplumada y sería como desde esta perspectiva sería como un cierre político a esta a este culto a esta a esta idea o a esta imagen sin embargo pues nosotros ya hemos estudiado mucho este edificio y tampoco es que hayamos encontrado particularmente nada que se salga de del orden lo único 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 que nos podría hacer pensar que en el templo de la serpiente emplumada hay un poderío político o una sino que fue utilizado por algún gobernante es porque en la parte alta del edificio ya cuando fue destruido es decir tiempo después en 1997 en 1993 el arqueólogo Sugiyama cuando lo excavó se dio un entierro un entierro de una persona una sola pero potencialmente hasta 260 personas enterradas alrededor del edificio pero hasta arriba en el centro del edificio hay un entierro hubo un entierro cuando los arqueólogos llegaron ahí en el 93 lo que se dieron cuenta es que el entierro estaba saqueado es decir en algún momento pero en algún momento se saqueó ese sepulcro y ese sepulcro se movieron los huesos es decir estaban acomodados cuando los encontraron los arqueólogos estaban echados hacia un lado de la tumba lo cual quiere decir que le metieron mano que alguien metió mano esa tumba nosotros eso lo consideramos un saqueo pero lo único que dejó la persona que saqueó probablemente lo hizo porque no lo vio pero era un bastón de madera que todavía existe que se encuentra en la zona arqueológica de Teotihuacán por lo tanto allá arriba hay un hombre con un bastón es un gobernante no lo sabemos porque todo lo demás que pudo haber tenido encima es decir joyas iconografía o alguna otra cosa está totalmente perdido y desaparecido sin embargo esto de acuerdo con el arqueólogo Sugiyama sucedió mucho tiempo después casi dos siglos después de que el edificio fuera clausurado por lo tanto se toma más probablemente como un gobernante tardío es decir una persona que gobernó ya cuando obviamente este edificio había sido cubierto y se dejó ahí como una señal de poderío pero no se tiene un 100% de seguridad es decir ni siquiera ellos mismos que lo excavaron y lo encontraron hablan de un gran gobernante sino hablan de un personaje muy muy significativo pero no tenemos idea es posible que no lo sea porque en la parte superior digamos el lugar donde se encontró el entierro pues no es una tumba propiamente sino es una fosa es decir es un hueco en el piso que después se cubrió con con estuco nuevamente es decir se tapó la fosa y hay veces que uno cuando se encuentra estas fosas es como cuando le quitas el yeso a una pared te encuentras el yeso anterior entonces pues es fácil ver los parches y es obviamente lugares que a nosotros nos llama la atención cuando hay una fosa pues quiere decir que se tomaron la molestia de hacer un hoyo para dejar algo o para sacar algo pero en este caso bueno parece que es un entierro importante pero no tenemos ahora ¿por qué no es el templo de la serpiente emplumada? bueno pues porque como les decimos solamente tenemos una evidencia que es este entierro que está digamos saqueado y el otro tema es que se excavaron ya las conjuntos habitacionales que están en la parte de atrás aquí se ven un poquitito de la parte norte y la parte sur estas eran las casas que se asumía serían de los gobernantes porque están adentro del complejo de la ciudadela como ustedes pueden ver y obviamente pues estos los que vivían aquí vivían en un lugar único dentro de este antihuacán ¿cuál la sorpresa? pues que cuando exploramos estos conjuntos pues no hemos encontrado nada extraño no hemos encontrado nada nada significativo en relación a que algo raro esté pasando ahí es decir que encontremos muchas personas con joyas o muchas joyas tiradas reliquias etcétera etcétera no hemos encontrado y de hecho las personas que los cavaron dicen que más bien son complejos habitacionales de nivel medio es decir no hay las cosas que uno esperaría encontrar en los grandes complejos habitacionales por ejemplo en Tetitla o en Atetelco se encontraron numerosas ofrendas con estos vasos preciosos estucados se encontraron algunas esculturas de piedra se encontraron algunos esculturas de alabastro que veremos el día viernes por ahí pero no se encontró nada especial en estos lugares por lo tanto la interpretación es que quienes vivían aquí adentro eran probablemente las personas que daban servicio a toda la ciudadela y entonces se genera una teoría que todavía tiene muchos adeptos y que todavía se trabaja mucho que es pues que los gobernantes deben vivir en conjuntos habitacionales de la ciudad es decir en lugares particulares dentro de la ciudad pero no necesariamente en los grandes edificios es decir que los gobernantes no vivieran ni en las pirámides ni en el gran conjunto ni en la ciudadela y las únicas opciones que nos quedan pues son alguno de estos dos mil conjuntos habitacionales que como ya platicamos todavía no hemos excavado y que están aquí atrás que ustedes pueden ver en esta imagen a lo largo de toda la ciudad esto nos hace pensar entonces como les digo yo pues que hemos cometido varios errores en relación a cómo podemos resolver este problema ¿por qué? pues porque obviamente muchas veces nos gana el instinto y no necesariamente la razón que es la que nos podría ayudar a explicar estos temas sin embargo hay arqueólogos que lo han intentado desde la razón hay arqueólogos que lo han intentado desde la el melate y este ninguno le ha dado absolutamente a nada que nos convenza de el lugar preciso en el que están habitando los gobernantes y entonces pues esto se ha dado a proponer o a desarrollar o hacer pensar en varias teorías que son pues bastante bastante llamativas la más trabajada la tiene la doctora Linda Manzanilla y ella habla de una distribución de la ciudad en cuatro barrios en cuatro espacios obviamente cuando uno tiene una cuando tú divides el espacio de acuerdo con los rumbos cardinales te queda una dilución en cuatro es decir es una forma natural de observar el paisaje es una forma natural de entender el medio ambiente y obviamente el espacio construido en este caso es bastante interesante porque la propuesta de Linda Manzanilla yo debo reconocer cuando cuando estudié con ella y cuando trabajé con ella me hacía mucho sentido esta teoría hoy en día no estoy tan convencido porque estamos encontrando otro tipo de cosas y es posible que de alguna manera nosotros a veces intentamos forzar las las explicaciones por ejemplo ella dice si ustedes se acuerdan la división de la ciudad en cuatro estaría aquí al centro básicamente al norte de la ciudadela que es este punto que estoy marcando y el gran recinto y donde pasaba el río es decir sería más o menos el punto cero si ustedes se dan cuenta no hay que ser un genio obviamente la avenida de los muertos y esta otra avenida la este oeste pues dividirían en cuatro la ciudad nos podría tal vez hacer sentido pero el problema es que si ya nos ponemos a ver ahora sí que como si ponemos el INE como si ponemos el Instituto Nacional Electoral cómo está distribuida la población para ver cómo van a votar o cómo van a opinar pues la cosa cambia muchísimo porque si ustedes se dan cuenta este cuadrante que es el noroeste está muchísimo más densamente habitado que los otros tres de hecho los dos cuadrantes al norte tienen muchísimas más casas y muchísimos más conjuntos que los dos que están al sur al sur de la ciudad si ustedes se dan cuenta el patrón es bastante más disperso y al norte de la ciudad es muchísimo más cerrado muchísimo más denso por lo tanto pensar en esa división en cuatro a partir de la propia ciudad pues es un poco complicado porque digamos habría uno muy importante un segundo que es el noreste más o menos importante y dos de bastante bajo nivel comparados en número de personas o en la importancia de los edificios que existen al sur al sur de la ciudad de la ciudad básicamente ya no tenemos arquitectura monumental toda está al norte de la ciudad de la ciudad por lo tanto pues esta es una teoría que se está trabajando que se está pensando mucho y que tiene otro punto que en el cual estar basado es bastante bastante interesante ahora voy a llegar a eso si ustedes se acuerdan pues entonces si nosotros dividimos la ciudad en cuatro se podría generar una figura parecida a esto que es como yo les decía que posiblemente este podría ser el nombre de la ciudad una flor con cuatro pétalos pero también es al mismo tiempo una representación de un quincunce un quincunce básicamente piensen ustedes en un dado el número cinco es decir tiene puntos a los a los extremos y uno al centro ustedes ven aquí uno dos tres cuatro pétalos pero también tiene un centro es decir el quincunce en muchas culturas en el mundo es entendido como el centro del universo y los rumbos y eso de acuerdo con los investigadores tiene algo de símil con la forma en la que está diseñada la ciudad aunque obviamente como decimos pues hay zonas muchísimo más pobladas uno pensaría tal vez que podría estar más distribuida la población alrededor de los de los lugares importantes pero bueno estos seguramente cumplen con otras funciones y con otros con otros temas por lo tanto se habla y se discute mucho sobre esta posibilidad de que la flor de cuatro pétalos esta división en cuatro pues sea el símbolo o el nombre específico de la ciudad no hay una seguridad no hay una certidumbre al respecto pero si hay muchas representaciones de este símbolo en cerámica en escultura en diferentes formatos hay se crea mucho este símbolo y por eso pues ahora se trata de pues de considerar como no necesariamente un glifo en la forma en la que nosotros entenderíamos la escritura maya porque un glifo maya es una construcción silábica es decir es una palabra leída con dibujitos y en este caso básicamente lo entenderíamos como una palabra ¿cuál es? realmente no sabemos en otros idiomas prehispánicos tampoco hay un símil específicamente lo que sí existe es la idea de que este símbolo los cuatro rumbos cardinales y el centro es una manera de representar al universo puede ser su nombre no estamos cien por ciento seguros pero entonces la operación para muchos arqueólogos empezada encabezada por Lenda Manzanilla es división en cuatro flor de cuatro pétalos es decir el número cuatro es fundamental en la historia de Teotihuacán lo cual estaríamos de acuerdo y después aparece en un lugar que no es Teotihuacán este vasito que es llamado el vaso de Calpulalpa y este es un plato vaso un cuenco que es elaborado con cerámica anaranjado delgado en una técnica que ustedes pueden ver es bajo relieve es decir esto se hace con un molde y entonces se mete la cerámica al molde se pega copia el diseño y entonces ya después nada más se vuelve a digamos a dar forma y se puede coser estas piezas de esta pieza en específico hay muchísimas casi todas fuera de Teotihuacán Calpulalpan se encuentra en Tlaxcala hacia el valle de Puebla Tlaxcala y es una región donde sabemos o entendemos por la geografía que es una zona digamos la zona natural de paso entre el valle de Teotihuacán y la costa del golfo de hecho tan es básicamente este camino que hoy en día la autopista que va del centro de México hacia el Tajín por ejemplo pasa por cerca de Teotihuacán y sigue más o menos estas mismas rutas porque son lugares mucho más fáciles de acceder dándole la vuelta a los volcanes etcétera lo interesante de este vaso y por lo que algunos consideran que es la clave es porque ahorita les voy a presentar otra imagen pero aquí pueden ver ustedes que hay un individuo ataviado ricamente hablando enjollado al centro vemos un símbolo del que está saliendo un coyote parece ser un coyote o creemos que es un coyote y aquí atrás viene otro individuo esto quiere decir que el vaso tiene cuatro personajes con cuatro símbolos diferentes que los van acompañando este es el desdoblamiento no es digamos la mejor imagen pero ustedes pueden ver aquí arriba los cuatro personajes en procesión y cada personaje tiene enfrente un símbolo diferente y en la parte baja se puso a Tlaloc o al dios de las tormentas propiamente ya platicábamos el día de ayer que no necesariamente se le llama Tlaloc sino dios de las tormentas entonces este vasito de acuerdo con algunos investigadores podría estar mostrándonos cómo está organizada la política teotihuacana a través de cuatro individuos y por eso se ha presentado una propuesta Linda Manzanilla habla y escribe mucho sobre una propuesta del co-gobierno y el co-gobierno es una forma bastante más común de las que nosotros vemos para poder ejecutar la política por ejemplo nadie duda en el tiempo de los mexicas que Tlatoani era obviamente el principal sin embargo muchas veces olvidamos que este Tlatoani tenía una contraparte teóricamente femenina que era el que es básicamente el vicepresidente de los mexicas es decir el segundo al mando y ese segundo al mando tiene nombre de mujer pero es siempre un hombre porque es una sociedad patriarcal basada obviamente en lo que nosotros hoy llamamos ampliamente machismo pero el punto es que nosotros vemos que esos dos personajes de todo casi igual de que ejecutaba la tarea y que ambas pudieras la tarea que vio esto insisto es muy llamativo porque no es la la primera clave es la triple aliex sería la unión tres gobiernos señores Takuko y o donde se encuentran la mayor parte de ustedes la liga de Mayapán entre Mayapán Chichen Itza y Uxmal por ejemplo entonces la idea de que hay varios gobernantes pues parece ser una constante en el mundo mesoamericano solamente que en el caso de Teotihuacán la propuesta es que fueran hasta cuatro personas y por eso se habla de la división en cuatro de la ciudad y se habla de temas en esa dinámica sin embargo es muy llamativo que nosotros encontremos este vasito que podría estar explicando la política Teotihuacán en la estructura de la política y que lo encontremos afuera de Teotihuacán es decir para explicarle al resto del mundo al resto del universo quién y cómo gobierna allá porque acuérdense que nosotros vamos a estar hablando de recepción de migrantes constantemente por lo tanto podría ser una forma de comunicación con la gente fuera de Teotihuacán si hay y si se han recuperado fragmentos de este tipo de vaso en particular o sea del vaso de Calpolalpa este es digamos el que está entero el más bonito que hemos encontrado pero hay muchos pedazos rotos de este tipo de piezas es decir se debió haber producido por miles en la época teotihuacana y obviamente pues esto es un mensaje bastante más complejo que que nosotros usualmente vemos y además es diferente a lo que nosotros vemos por ejemplo en las procesiones de los sacerdotes en la pintura mural o en otros formatos esta podría ser parte de la clave pero obviamente necesitamos encontrar a estos señores distinguirlos en otros formatos en otros espacios para poder darle más cuerpo y robustecer esta idea o esta esta impresión relacionada con el mundo de el teotihuacano esta presencia de cuatro gobernantes esta presencia de como les digo pues es un poco no es extraño en el mundo prehispánico pero tampoco es así que diga uno wow es lo que pasaba cada rato entonces como les decía yo hace un rato nosotros tenemos que diseñar modelos que a veces son muy complejos para poder explicar todos estos eventos todas estas variables y nosotros llegamos esto es un termo muy técnico pero es interesante nosotros hemos llegado a la conclusión de alguna manera de que lo que vemos es o que se entiende como un sistema corporativo esto es un poco parecido ahora les voy a hacer un símil con la forma en la que nosotros entendemos la política actualmente la política por ejemplo mexicana que ahora está tan activa con todo este rollo de las campañas ¿por qué? porque nosotros lo que buscamos es cumplir con una serie de puestos de trabajo como son presidente secretario de gobernación secretario de todo eso y según la ley no debe importar quien ejecute o quien porte la oficina como se dice vulgarmente es decir las leyes son las mismas para cualquier mujer u hombre que vaya a ser presidente de México y entonces esto es muy interesante porque obviamente en la teoría nos indica pues que el sistema es muy 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 cerradito pero en la realidad nosotros por ejemplo ahorita tenemos un ejemplo muy llamativo el presidente que tenemos ahorita López Obrador es una persona que se sale mucho de este formato y hace cosas vamos a decir buenas y malas pero no es mi interés ni es mi papel hablar de de juzgar política sino mostrarles el ejemplo lo que vemos es justamente que quien ocupa la oficina obviamente influye en la manera en la que se hace la política es decir el sistema te ayuda pero no lo es todo porque las personas tenemos lo que en academia llamamos agencia es decir la capacidad de hacer las cosas mientras más arriba nos ponen en la cadena alimenticia pues más posibilidades tenemos de movernos y de expandernos y de generar comunicación si ustedes son buenos comunicadores si ustedes son personas muy agradables van a entrar rápido y van a ser rápidamente el centro de sus sistemas si ustedes son tímidos si ustedes por ejemplo a un político que le cuesta hablar en público pues por ejemplo pues trae un déficit sin embargo esto no quiere decir que no pueda ser un buen político lo que pasa es que el sistema se va a adaptar a las personas no es lo mismo por ejemplo hoy lo vemos no es lo mismo aunque los tres históricamente pasen como presidentes de la república pues no es lo mismo ni la imagen ni la impresión ni la actitud que nos dejaron los tres últimos presidentes Calderón Peña Nieto y López Obrador sin embargo el sistema en el que nos encontramos se conoce como sistema corporativo se supone que no importa quién lo que pasa es que nosotros necesitamos un presidente y ahora vemos y entendemos que no solo es que lo necesitamos sino que además su papel su conducta su educación sus intereses van a guiar a este sistema y esto es justamente lo que nosotros entendemos como política pero esto es totalmente opuesto como decíamos al principio a lo que llamamos los sistemas excluyentes que son por ejemplo los que existen en la zona maya donde solamente puede ser rey por mi línea sanguínea por ejemplo entonces estás excluyendo al 99.9% de la población que no puede ser gobernante y le estás entregando el gobierno a tus hijos hermanos sobrinos o nietos es decir tienes pocas posibilidades son sistemas muy cerrados donde lo que tú vas a pretender es que la política no no genere más posibilidades no genere más problemas en el caso del sistema corporativo es algo muchísimo más extraño como ustedes pueden ver y evidentemente está basado en la idea de que no es importante quien gobierna entonces aquí sí tendría sentido que nosotros no encontremos a los gobernantes que nosotros no encontremos sus tumbas porque estaría vamos a decir de alguna manera velado o vetada estas posibilidades por supuesto que deben haber existido por supuesto que tiene que haber algún gobernante tetihuacano que dijera a mí me vale gorro a mí me construyen una tumbota en mi casa y nosotros no nos la hemos encontrado pero esto no quiere decir que el sistema sea diferente ¿por qué? porque no hemos encontrado ese edificio especial que se salga de la norma de todos los edificios de tetihuacano donde digamos oye aquí hay algo raro hay que excavar este porque este igual ya es una tumba o un cementerio o algo por el estilo eso no existe en tetihuacano y entonces nosotros lo llamamos sistema corporativo que es insisto una forma en la que teóricamente se hace hoy en día la política aunque obviamente vemos que en la práctica pues no se hace de esta manera es bastante más fluido el sistema político porque depende de el que gobierna piensen ustedes por ejemplo eso lo lo trabaja mucho un sociólogo muy importante llamado Max Weber que habla por ejemplo de la autoridad ¿cómo le llama? autocrática me parece que la llama es decir estos personajes que son determinantes un Hitler un Bus Puzzolini que cambian todo cambian por sus intereses particulares toda la arquitectura cambia todo el sistema político cambia todos los uniformes es decir las personas que rompen con los sistemas y los vuelven a acomodar a sus intereses esa es una forma de autoridad hoy en día por ejemplo nuestra autoridad podría querer hacer muchas cosas pero el sistema te dice no pues es que para cambiar el sistema legal hay que ir a hablar con la suprema corte de justicia y es otro poder y es otra forma de entender el gobierno pero esto es bien interesante porque lo que nosotros vamos a ver es que este sistema teotihuacano como hemos dicho y por eso digamos tenemos el interés de generar una clase específica al respecto es increíblemente anónimo y esto no no tiene sentido es decir lo tiene porque lo vemos porque sabemos que existe pero es el único lugar de nuestro país donde sucede este tipo de fenómeno y es muy 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 llamativo de hecho si tuviéramos que buscar sociedades de este tipo en el mundo en la historia de la humanidad tendríamos varios problemas el único ejemplo parecido que los investigadores manejan es las culturas del Valle del Indo lo que se llaman las culturas de Jarapa de Mohen Yodaro en la India bueno era la India ahora es Pakistán y es donde hay un problema político también pero estas son culturas donde también hay una riqueza increíble artística pero no hay manera de encontrarte donde vive y como vive el gobernante de Mohen Yodaro y son ciudades muy grandes son ciudades verdaderamente asentamientos muy grandes y muy importantes en la historia de la humanidad por lo tanto insisto son anomalías estos sistemas y nosotros nos encontramos que el sitio más grande de la historia de nuestro país cumple con esta anomalía ahora lo interesante y por eso no solo yo sino muchos otros investigadores pues nos pasamos muchos años estudiando este tipo de detalles para poder tratar de darle una cuadratura al círculo yo por lo menos llevo 20 años tratando de entender este problema y no puedo resolverlo no podría ayudar una visión específica de qué es lo que está sucediendo porque no encontramos ciertas piezas y ahora tenemos que pensar más bien que nunca las vamos a encontrar es decir ellos están buscando de una manera afanosa que nosotros no reconozcamos gobernantes o lugares de gobierno y esto pues es verdaderamente interesante único y pues digno de hacerse notar porque insisto nos acerca a otras civilizaciones a otros lugares donde podríamos los arqueólogos usamos mucho el método comparativo y entonces si vemos que un sistema o una metodología le funciona a un arqueólogo en un sitio que se parece al nuestro aunque esté en otra parte del mundo pues solemos tratar de copiar esa idea para ver si uno también puede resolver esos problemas pero esto insisto es un problema que nos va a llevar años y años de resolver ¿por qué? porque además pues esto lo platicábamos el día de ayer que Tihuacán presenta una problemática muy evidente y muy llamativa de la que vamos a platicar a profundidad después del descanso pero que es la presencia de miles de extranjeros miles de individuos que vienen de diferentes regiones de Mesoamérica y que están no solo yéndose a vivir ahí porque bueno los migrantes ustedes pueden ver por ejemplo hoy en día en muchas de nuestras ciudades estamos sintiendo la presión migratoria hoy en la mañana yo platicaba con alguien y hablábamos de la por ejemplo de la Ciudad de México supongo que en otras partes también pasa la enorme cantidad de por ejemplo de población haitiana venezolana que está arribando a nuestro país y que está buscando llegar a los Estados Unidos sin embargo es tanta la gente que está haciéndolo que ahora parece ser que la estrategia es tratar de quedarse en Ciudad de México y empezar a trabajar por menos sueldo probablemente que lo que hacemos muchos de nosotros entonces pues se presenta como una especie de competencia pero ahora es muy normal hoy en día yo recuerdo durante mucho tiempo ver personas de raza negra no es algo que diariamente encuentres en la Ciudad de México y hoy en día esto se está volviendo un fenómeno muy llamativo es decir estamos atrayendo a una población extranjera ¿por qué? pues porque aquí es una ciudad grande es una metrópolis es una ciudad barata y entonces pues muchos de los migrantes piensan que les va a ser más sencillo que como todos nosotros sabemos es además increíblemente una cantidad de problemas como el narcotráfico la trata de personas las redes de tráfico de órganos etcétera 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 pues nosotros tenemos que entender que estamos trabajando en un asentamiento que tiene muchísimas personas es decir ya se deben haber cansado a estas alturas del partido de oírme decir es que esto es anómalo es que esto es raro pero piensen cuando en una ciudad estamos viviendo vamos a decir cien mil personas y te das cuenta que quince mil son de una región quince mil son de otra quince mil son de otra pues quiere decir que hay más extranjeros que locales en muchos sentidos y esto es algo que probablemente pasaba durante algunos momentos en Teotihuacán hemos hecho y últimamente es hacia donde se está moviendo la investigación porque estamos buscando ahora dónde habitan dónde radican estos extranjeros y por qué llegaron a esta ciudad esa pregunta la vamos a responder en un ratito más pero como les platicaba yo el día de ayer por ejemplo esta es una imagen de la plaza de las columnas en a pocos metros de la pirámide del sol y de la pirámide de la luna y este es un complejo donde hoy en día ya no nos queda ninguna duda de la presencia de población maya es decir aquí adentro estaban viviendo un grupo importante todavía no está excavado del todo todavía no sabemos con exactitud las dimensiones pero aquí están viviendo extranjeros en el centro de la ciudad en el meritito centro y esto otra vez es algo completamente fuera de lo normal la gente extranjera tendría que estar viviendo en otras regiones tendría que estar viviendo en las feriferias sin embargo aquí pareciera que cada quien tuviera una especie vamos a decir de embajada de estas regiones extranjeras de Teotihuacán y entonces pues la gente se puede acercar con una gran facilidad se puede acercar con un gran pues hasta sin muchos problemas al corazón de la ciudad y establecerse ahí y además recuerden pues las personas traen consigo misma una serie de aprendizajes una serie de informaciones una serie de contactos que pueden ser muy importantes para todos por lo tanto es interesante la idea de que estés permitiendo siendo un sistema de estos un sistema anónimo pues que estés permitiendo que lleguen todas estas miles de personas es un fenómeno verdaderamente llamativo como hemos dicho y ahora vamos a platicar en un momento hay población de Oaxaca hay población del Golfo de México hay población del occidente hay población del norte hay población del centro del país es decir no hay un lugar podamos pensar nosotros de donde no viene gente a Teotihuacán en el periodo clásico y eso volvemos al mismo punto es es verdaderamente espectacular en muchos 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 sentidos como les digo otra de las formas en las que nosotros vamos a comprender esta cercanía pues es justamente lo que lo vamos a platicar mucho más pasado mañana cuando hablemos del arte pero es todos se parecen si ustedes ven los rostros todas estas figuras son de distintos momentos diferentes materiales pero en el fondo todos los rostros teotihuacanos parecieran ser similares es decir el ustedes piensen por ejemplo en las esculturas romanas en las esculturas griegas cuando decían vamos a hacer a a Zeus vamos a hacer a a Aries vamos a hacer a quien sea pues le copiaban y le marcaban todos sus elementos para que pareciera que es él aquí verdaderamente están haciendo algo muy extraño porque están haciendo que todos se parezcan a alguien que no existe es como si hubiera un 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 patrón de belleza por decirlo de alguna manera y todos lo estuvieran tratando de copiar sin embargo como yo les decía el día de ayer imaginen si todos somos extranjeros pues como vamos a construir algo o una figura humana que nos haga que todos nos unamos por ejemplo las personas de la península de Yucatán son un poco más bajas de estatura tienen la cara un poco más ancha la nariz un poco más ancha las personas del Golfo de México tienen un genotipo un poco diferente el occidente el sur etcétera 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 por lo tanto pues tendríamos que encontrar una variedad más importante en la forma en la que se está representando a sí mismos o por lo menos algunas figuras donde viviéramos lo que llamaríamos vulgarmente un estilo naturalista es decir que le están copiando la carota a alguien que no haya sucedido eso en seis siglos es algo increíble ¿por qué? porque 600 años piensen ustedes cómo cambió la historia del arte piensen ustedes de 600 años pasamos básicamente de las pinturas que todas eran de pinturas religiosas a hoy en día expresiones de arte contemporáneo de arte moderno etcétera etcétera el arte es algo muy fluido pero los teotihuacanos lo hacen tal vez incluso un poco pesado ¿por qué? porque cuando uno va por ejemplo a una exposición sobre Teotihuacán pues se da cuenta de este detalle luego luego todos son igualitos es algo que nosotros hicimos en una exposición hicimos un estudio e hicimos un estudio de público al final de la exposición y le preguntábamos particularmente a niños ¿qué te parecen los teotihuacanos? ¿cómo son los teotihuacanos? y muchos niños decían es que todos son igualitos y ya te pones a ver y dices claro que sí pero esto es una estrategia de comunicación política pública donde lo que tú buscas es que no sean diferentes porque el que es diferente me va a romper el sistema y eso es muy importante los gobernantes en sí donde los vamos a tal vez poder ver y vean ustedes el detalle pues no es particularmente muy muy llamativo son estas figuritas por ejemplo como la que yo le presenté el día de ayer de la pirámide de la luna o estas figurillas sedentes que me parece que también son de la pirámide de la luna sabemos que son personajes importantes porque están sentados en flor de loto y porque usan sus sombrerotes pero ¿quiénes son? no tenemos idea y vean otra vez los rostros si los ven con detenimiento el de la escultura a la izquierda es un poco diferente pero son muy 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 parecidos y esto insistimos es un interés es un canon un canon artístico que nadie parece estar dispuesto a romper en Teotihuacán y que eso pues nos debe generar una serie de preguntas muy muy llamativas o muy importantes la pintura mural tampoco nos ha resuelto el problema como yo les decía antes lo que tenemos en las pinturas morales son personajes muy muy llamativos y que son o sacerdotes o guerreros pero usualmente no encontramos un punto intermedio por lo tanto tampoco encontraríamos o tampoco podríamos hablar específicamente de representaciones de gobernantes en la pintura moral es decir vamos eliminando todas estas posibilidades y nos damos cuenta que en general no lo vamos a encontrar piensen por ejemplo tampoco en los lugares donde hemos encontrado evidencias de sacrificio humano tampoco vemos este tipo de de identificación en particular vemos por ejemplo este este fragmento este dibujo que ustedes ven aquí abajo es uno de los entierros de la pirámide de la luna y es llamativo porque el individuo a esto si se les dio en su momento estudios de ADN y este individuo es un cautivo no un gobernante está muy bien vestido pero es un cautivo y es una persona que proviene del área maya es decir los teotihuacanos estaban enterrando a personas mayas como parte de la consagración de la pirámide de la luna o en otro caso que vemos por ejemplo estas imágenes también de sacrificio pero siempre desarrolladas como en este vaso por los propios sacerdotes como les decía yo hay unas representaciones muy particulares del sacrificio no vemos la acción pero si vemos el resultado vean ustedes aquí está en un vaso estucado un sacerdote que tiene un cuchillote de obsidiana si existen si son así de grandotes hay unos cuchillos de unos cerca de 50 centímetros de largo de obsidiana varios dentro de las bodegas y de las colecciones de materiales arqueológicos de Teotihuacán y en la parte alta del cuchillo ensartado trae un corazón trilobulado nosotros veríamos la imagen y tal vez no la entenderíamos específicamente como una imagen violenta pero esto es una representación muy específica del sacrificio y para los que se están fijando muchísimo pues también pueden ver como hay lo que parece ser una florecita de cuatro pétalos en la parte baja del vaso esto es una forma de decoración que se llama vasos estucados esto lo vamos a platicar muchísimo durante la clase del pasado mañana donde hablamos del arte teotihuacano pero aquí es donde vemos por ejemplo también el sacrificio humano de alguna manera velado pero tampoco nos va a resolver este problema no hay un monumento no hay una piedra que diga el señor está mandando sacrificar a estas personas por x o y motivos por lo tanto tampoco lo vamos a resolver desde ahí el lugar otra vez donde ahora se está pensando que podrían vivir los gobernantes ya lo platicamos el día de ayer pues sería el complejo de Shala sin embargo esto está en proceso de excavación la metodología utilizada por la doctora Lina Manzanilla es particularmente lenta de esta manera muy específica es una excavación muy fina pero en áreas tan grandes pues te juega en contra porque las excavaciones se hacen eternas entonces pues todavía tenemos que esperar sin embargo solamente quería para finalizar esta sección y pasar una parte de las preguntas quería nada más mostrarles a este individuo que está del lado derecho que es será dentro de no mucho tiempo una de las caras más conocidas de la arqueología teotihuacana muchos lo conocemos hace veinte años esta es una figurilla de un cautivo sacrificado que se encontró en Shala lo interesante mañana se las voy a enseñar con más con más detenimiento pero lo interesante es que esta figura ella se encontró tirada en una de las plazas centrales de Shala y estaba rota en mil pedazos literalmente mil pedazos se unió con diferentes materiales pero lo padre o lo interesante es que ayer me lo preguntaban cuando decíamos qué pasó al final de Teotihuacán que no tenemos mucha idea de qué pasó lo hablaremos en la última clase pero ya regresaremos a eso el que vio todo el testigo del último día de lo que entendemos como Teotihuacán es esta figurita esta figura la tiraron la rompieron y se quemó el complejo de Shala básicamente un minuto antes de ser abandonado creemos que es un abandono ritual y no necesariamente una conquista pero esto ya lo platicaremos con muchísimo más detalle en la última clase cuando hablemos del legado y tocaremos el tema perdón del ocaso teotihuacano para que ustedes no se queden sin esa parte creo que hasta aquí entonces lo dejamos para esta primera esta primera parte y vos si te parece bien y si quieres podemos pasar a algunas preguntas claro que sí interesantísimo verdaderamente pues todo este panorama de dónde pudo y dónde puede ser que no haya vivido la familia o las familias gobernantes sin duda alguna pues muy muy enriquecedor nos vamos a las preguntas empiezo con Miguel Ángel Jesús que pregunta cuál es la razón por la cual después de muchos años de trabajo en Teotihuacán sólo se ha explorado entre el 5 o el 10% pues básicamente la respuesta tendría que ser de dos tipos una bueno de una pero este la lana si el asentamiento si la administración pública destinara muchos millones de pesos anuales para el sitio arqueológico podríamos hacer muchísima más investigación sin embargo yo les decía el otro día nosotros ahorita bueno los colegas que están encargados de la zona arqueológica tienen que hacer un balance muy particular ellos tienen que calcular los presupuestos nos manejamos como cualquier entidad de gobierno entonces tenemos que presupuestar en diciembre lo que vamos a necesitar todo el siguiente año sin saber qué vamos a hacer el próximo año entonces usualmente se nos da mucha lana por ejemplo para papelería y poca lana para por ejemplo materiales de conservación y lo que más necesita Teotihuacán es materiales de conservación porque es muy grande hay muchas áreas abiertas y mantener estas áreas abiertas conlleva un importante gasto de dinero por lo tanto hoy en día como yo hoy se está prefiriendo no dejar todo abierto o no abrir al público excavaciones o lugares donde se han realizado excavaciones arqueológicas porque no hay una seguridad sobre los materiales por ejemplo el conjunto que yo excavé que se llama Teocupan Casco con la doctora Manzanilla no está abierto al público aunque está en el pueblo de San Sebastián Cholalpan no está abierto al público pero ya para tener materiales de conservación estaría muy difícil entonces hoy en día lo que estamos haciendo es investigar sin abrir al público y eso pues a muchos investigadores no les hace gracia no encuentran la entonces también hemos ahuyentado a muchos investigadores de la zona problemáticas para presentar un proyecto aquí tienes que presentar un proyecto a largo plazo y como ustedes bien saben pues México no es precisamente el lugar Miguel disculpa se quedó pasmada tu imagen hemos estado teniendo algunos pequeños como cortes ahorita si te he grabado tu imagen nosotros al ser parte de la administración pues no nos queda otra más que ah ya ya te oyes ahí ya te escuchamos ojalá que pudieras no sé si yo si te escucho ah tal vez si pudieras estar más cerca del módem en la segunda parte o apoyarnos en checar en la madera de lo posible de repente se pasma tu imagen y se nos queda detenida pero creo que si pudimos escuchar ahorita ahorita tomo de la pregunta ok ok perdón tomaré ahorita más este más atención con este del del wifi si no no te preocupes ahora si que son cuestiones tecnológicas que a todos nos pasan pero ojalá ahorita en el receso pues pudiéramos checar algo de ello muchas gracias claro que si continúo con la pregunta de Roberto Girarte acerca de dónde se encuentra la pintura mural del guerrero coyote esa está en Atetelco es uno de los conjuntos que vimos el día de ayer y por ejemplo tiene el mismo conjunto las águilas estas aves muy fieras que están por ahí y además tiene a estos guerreros coyote en la zona central sin embargo no encontramos en el lo que se encontró arqueológicamente durante la excavación no hay mucha evidencia de guerra o de otras formas de guerreros coyote creemos que es un lugar donde habitaban gente militar pero no no tenemos claridad perfecto muchas gracias fíjate que justamente bueno nos escriben varios de los compañeros al respecto de este corte de sonido justo en la explicación de Sihuaco y nos piden de favor si pudieras repetir algo de de ello de manera breve correctísimo porque pues si les interesa bastante claro gracias les platicamos este contexto de la Sihuacuata lo platicamos en relación con la la coexistencia de gobernantes este vaso de Calpulalpan que nos muestra posiblemente a cuatro gobernantes mexicas lo interesante es que yo les ponía de ejemplo que los instrumentos políticos son bastante más complejos de lo que nosotros pensamos y que estas figuras de co-gobierno entre dos o más personas pues si han sucedido y si tenemos varios ejemplos uno sería la triple alianza entre Tacuba Texcoco y Tenochtitlán y otra podría ser la figura propiamente del emperador de los mexicas el gobierno mexica digamos la élite escogía a el Tlatoani dentro de una familia de seleccionados digamos importantes de alta alcurnia sin embargo la estructura como todo en el mundo mexica tiene digamos una parte y contraparte y la contraparte es una figura femenina en este caso se llamaría Sihuacóatl que significa mujer serpiente también es una deidad y hay muchas esculturas con este nombre sin embargo se cree que el vicepresidente es decir el segundo gobernante de Tenochtitlán el digamos jefe militar el jefe administrativo era llamado Sihuacóatl sin embargo nunca fue una mujer sino era un hombre que ostentaba el nombre digamos un nombre femenino en su puesto de trabajo y entonces el Tlatoani se encargaba de todas las ceremonias rituales digamos de lo importante de las exhibiciones públicas y la Sihuacóatl o el Sihuacóatl se encargaba propiamente del control sobre la guerra del control sobre la administración es decir los asuntos más de tipo domésticos sin embargo obviamente no es que compartieran el poder sino que lo dividían el Tlatoani evidentemente era el máximo gobernante pero existen siempre estas otras figuras que también ejercen poder y por eso por ejemplo yo ponía este ejemplo de la Sihuacóatl o seguramente otras formas de gobiernos mixtos como las ligas o las uniones de estados combatientes de estados bélicos en Yucatán o en Michoacán por ejemplo donde también es bastante notoria esta formación tripartita de gobernantes o estas estructuras donde hay tres líderes vamos a decir ¿no? ¿no? muchísimas gracias continuamos con Aldo Rivera ¿se sabe en qué etapa constructiva se encontraron los restos del individuo maya y cómo fue sacrificado? sí bueno no sabemos cómo fue sacrificado no tiene muestras de corte en las costillas y en los niveles intercostales pero parece ser que murió por aplastamiento es decir que lo metieron sedado o tal vez ya muerto a una ofrenda de consagración si no mal me acuerdo déjame revisar mis textos pero es el entierro cinco y tiene que ser aproximadamente del año cuatrocientos cuatrocientos cincuenta cerca de la última etapa constructiva de la pirámide de la luna es decir se encontró ya muy arriba muy adentro y este es uno digamos de los elementos interesantes dentro de este conjunto porque está rodeado de jade imperial es decir jade proveniente del área maya y está sentado a la usanza de los de los maes y el estudio de ADN muestra que no es una persona que haya vivido en Teotihuacán básicamente llegó a morir a Teotihuacán tendría que ser un cautivo tendría que ser un señor importante del área maya de dónde exactamente bueno ya les daré alguna pista probablemente ahorita que regresemos del descanso pero tendríamos que estar hablando yo pensaría más de acuerdo a mi memoria en este momento del año cuatrocientos aproximadamente bien muchas gracias continúo con Sergio Arturo Delgado ese jaguar de Jala se parece bastante a los restos de escultura frente a la pirámide del sol ¿cree que haya alguna relación? hay quien dice que en algún momento es posible que la pirámide del ritual haya tenido este tipo de prisos con jaguares en la parte baja porque si hay unas representaciones muy parecidas o unos mosaicos más o menos parecidos sin embargo Teotihuacán sufrió un problema muy importante durante mucho tiempo en la época colonial que es que se saqueaba la piedra ¿por qué? porque obviamente cuando hay que conseguir piedra es una chamba muy difícil entonces cuando tú ¿qué es lo que pasa ahora cuando tenemos problemas de saqueo? la gente no solo saquea las joyas sino también saquea la piedra porque la piedra tiene un valor importante cuando tú vas a construir en vez de comprar un camión de piedra puedes ir al sitio arqueológico sacas la piedra de ahí abajo y entonces creemos que en muchos lugares de Teotihuacán y de las construcciones alrededor de la zona arqueológica tienen que haber fragmentos de estas esculturas pero no tenemos todavía digamos a ciencia cierta esta idea hay una investigadora americana que habla de esta presencia justamente de estos jaguares y que sí cree o considera que por lo menos buena parte del frente del edificio de la pirámide de la luna en su primer momento puede que haya tenido estas imágenes de jaguar y que evidentemente fueron después desmontadas para poner una especie de arquitectura mucho más plana Muy bien continuamos con Héctor Lara ¿se sabe desde qué año hicieron las peregrinaciones a Teotihuacán? ¿Las pirámides del sol luna y Quetzalcóatl fueron construidas por los teotihuacanos o por los extranjeros que llegaron? Pues yo creo que un poquito y un poquito es decir el Valle de Teotihuacán no tenía o sea nos costaría mucho trabajo entender quiénes son los locales originales del conjunto tendríamos que pensar en un fenómeno muy parecido al de la Ciudad de México si tú vienes a la Ciudad de México te vas a dar cuenta que todos nos sentimos muy capitalinos somos odiosos pero el tema es que la mayor parte de nosotros somos segunda o tercera generación de migrantes yo en mi caso por ejemplo soy la primera generación de mi familia de ambos lados que nace en la Ciudad de México por ejemplo entonces pues todo el mundo toda mi vida me ha dicho que eres un chilango pero pues justamente soy primera generación es decir no es ¿por qué? porque seguramente si nos ponemos muy estrictos la construcción de lo que es chilango pues es justamente una unión de todas las personalidades y de todas las regiones que han venido a nutrir la Ciudad de México para trabajar o para hacer diferentes actividades creemos que esto es más o menos el mismo fenómeno la población de Teotihuacán o lo que llamaríamos teotihuacanos de núcleo fuerte pues seguramente eran las primeras generaciones que ya contaban con personas que habían migrado por la explosión del Popucatépetl y esas generaciones fueron generando otras generaciones para que luego llegaran los migrantes de Cuycuídico y después llegaron los migrantes de Veracruz y luego los migrantes de Oaxaca entonces pues realmente definir quién es el teotihuacano debe ser una tarea verdaderamente difícil hay una serie de estudios de las que voy a hablarles el día de mañana me parece que nos van a ayudar muchísimo y que te va a quedar o te va a resolver mucho esta duda de cómo es que nosotros podemos hacerle para identificar o averiguar esto la respuesta está en los huesos la respuesta está en los estudios sobre los huesos pero esto es digamos una serie de técnicas que mañana voy a explicar a mayor detalle sin embargo la verdad es que yo te diría la primera fase de Teotihuacán lo que haya sido probablemente la primera etapa de la periodo de la luna fue hecha por teotihuacanos pero estos teotihuacanos ya tenían mezcla con otras personas de otras regiones entonces yo creo que es un poco como decimos estas personas de grandes urbes como Nueva York París Londres Ciudad de México provenimos de otros lugares y entre todos nosotros generamos ese fenómeno de lo que llamaríamos el capitalino o en este caso el teotihuacano Muchísimas gracias bueno pues nada más cierro con el comentario de Cristina Jalá para irnos a receso y también irles pidiendo mientras tanto que abran su cámara para hacer una captura de pantalla como evidencia de esta clase por favor lo que escribe Cristina lo leo en un segundito déjenme nada más bajar aquí el texto ahí está me parece increíble que se sepa quiénes fueron los extranjeros por todo lo que he escuchado pareciera como que todos fueron de otros lados y se establecieron ahí tienes razón arqueólogo todo es medio complicado sí en muchos sentidos sí estamos hablando de una de una de las sociedades más misteriosas que tenemos es decir si tú me preguntas en casi todos los sitios arqueológicos del resto de México podríamos resolver estas preguntas muy fácilmente sin embargo Tetihuacán sí nos presenta esta esta compleja unión de problemas que para resolverlos pues necesitamos mentes muy amplias y una enorme cantidad de de impulsos y de y de ideas una de las cosas más importantes que vamos a necesitar eventualmente es hacer excavaciones mucho más extensivas que nos van a permitir conocer sectores muy grandes de la ciudad pero como decíamos hace un ratito el problema que eso nos presenta es que vamos a necesitar un barote una lanota para poder hacerlo porque la excavación arqueológica pues es una tarea que este que conlleva recursos es decir no es muy glamorosa pero sí es muy cara entonces pues esperamos en el futuro poderla resolver a partir de excavaciones más más amplias que nos permitan liberar dos tres o cuatro conjuntos vecinos es decir un conjunto tal vez de cuatro cuatro unidades y ver qué tanto y qué tanto se parecen y qué tanto no se parecen y además de hacer miles de análisis a huesos y a diferentes productos a diferentes materias determinadas que ya están siendo utilizadas en estos conjuntos muchísimas gracias pues por todas estas respuestas nos vamos ahora sí a receso ya hice la captura de pantalla gracias por haber abierto sus cámaras son las ocho siete Ciudad de México nos vemos ocho veintisiete gracias regresamos muy bien pues continuamos con la segunda parte de esta nuestra tercera sesión sobre Teotihuacán perfecto gracias gracias Miguel y bueno pues lo que hemos estado platicando el día de hoy en general ha sido o ha pasado por el tema del gobierno y entonces pues una de las temáticas más estudiadas tiene que ver con cómo se puede ver o cómo se podría investigar este fenómeno desde el punto de vista exterior es decir cómo lo veían los otros pueblos y cómo se ve desde otros lugares de Mesoamérica esta gran anomalía llamada Teotihuacán para que ustedes más o menos se hagan una idea cuando vemos lo que llamamos área de influencia es decir el área donde Teotihuacán tiene metidotas las manos pues es hay dos niveles uno ustedes lo ven en el mapa en color café y es el área que ubica básicamente a la Ciudad de México buena parte del Estado de México una pequeña parte de Morelos una parte de Tlaxcala y una pequeña parte de Puebla esta es el área que nosotros consideramos digamos nuclear en donde hemos encontrado pueblos que son contemporáneos a los teotihuacanos y que ya están de alguna manera viviendo en el formato de vida teotihuacano no es igual pero en algunos casos se van repitiendo algunos patrones no todos y esto sería muy interesante de investigar a la larga por qué se están cumpliendo con algunos patrones y por qué algunos no seguramente porque lo que nosotros no vemos con claridad aunque ahora vamos a ver un ejemplo de eso es el papel dominante por ejemplo a través de la guerra el papel dominante a través de la conquista cosa que sabemos que los teotihuacanos si hacían particularmente y de manera muy llamativa los lugares más lejanos de influencia teotihuacana van a ser donde tenemos las mejores evidencias de la presencia de los teotihuacanos y de que tal vez los teotihuacanos no son tan diferentes como nosotros los hemos pintado en este curso sino que son increíblemente mañosos y ahora van a ver y entenderme exactamente por qué pero estas dos regiones van a ser estas otras dos áreas lejanas importantes va a ser monte alpán evidentemente y el petén guatemalteco la zona central centro sur centro norte de guatemala ¿por qué? bueno digamos que básicamente toda la zona que nosotros vemos como café en este mapa es la zona que entendemos que gobernaría la propia ciudad de Teotihuacán es decir hasta dónde tiene verdadera injerencia en diferentes detalles diferentes aspectos particularmente muchos investigadores lo asocian con por ejemplo la presencia de un lo hablaremos el viernes pero del estilo propio arquitectónico que es muy sencillo llamado se conoce como talú tablero y es una presencia de un formato arquitectónico que se distingue en buena parte de esta área pero también en muchos otros lugares no sabemos si es netamente teotihuacano pero toda la ciudad de Teotihuacán se construyó en este patrón entonces pues es digamos interesante pero lo que ustedes ven en verde todos estos lugares o toda esta región en verde básicamente es los lugares donde nosotros encontramos lo que llamamos influencia ¿cómo lo podemos resolver? bueno básicamente que encontremos influencia quiere decir que hay obsidiana verde o gris es decir materiales arqueológicos procedentes de Teotihuacán o los diferentes tipos de cerámica netamente teotihuacanos en algún caso como el de los casos de Michoacán del cual hablaremos un segundito hoy pues incluso parece que la relación podría ser un poquitito más importante un poquitito más llamativa en cuanto a la cercanía entre Teotihuacán y estos lugares sin embargo esta cercanía es poco evidente con excepción de el lugar más lejano con el cual tenemos contacto que es el área maya y particularmente la zona del Petén y esto va a ser significativamente interesante porque nosotros vamos a ver cómo el Petén se va a caracterizar particularmente por una serie de manifestaciones físicas gráficas muy evidentes que ellos mismos explican como la llegada de unos extranjeros alrededor de el año cuatrocientos noventa de nuestra era en varios puntos de la zona del Petén particularmente Tical Huaxactún estos dos importantes sitios del Petén van a tener monumentos y escritura relacionada con personajes que vienen de lejos personajes que vienen de otras regiones o lo que nosotros entenderíamos propiamente como extranjeros y aquí es como vemos o vamos a ver cómo cualquier cultura del resto de las culturas mesoamericanas debería haber formulado problemas como la mezcla de personajes y al contrario de lo que hizo Teotihuacán Teotihuacán los asimiló de una manera muy callada pero lo que vamos a encontrar en el área maya es un mensaje muy 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 evidente de que están llegando personajes extranjeros y que estos personajes extranjeros además son de altísimo nivel y esto lo vamos a ver revelado o reflejado particularmente en las estelas que hemos encontrado en lugares como Guaxactún o Tical estas dos imágenes que ustedes ven son provenientes de dos diferentes estelas de Tical la estela 31 y la estela 4 de Tical donde ustedes ven si se dan cuenta esta estética se parece poco a la de los mayas en general no tiene escritura glífica no tiene escritura maya asociada sino tiene una serie de simbolismos muy claros y estos simbolismos los hemos visto en Teotihuacán por ejemplo en el sombrero de este personaje trae tres borlas es decir tres bolas como vimos al principio de la clase trae estas orejerotas trae los collares de este tipo trae sus conchas colgando de las de las orejeras tiene anteojeras tiene una especie de bigotera sin embargo si nosotros vemos aislado esta piedra la estela cuatro del resto del cuerpo de piezas mayas que se están haciendo al mismo tiempo esta es la que se distingue porque es rara al igual que podríamos pensar la estela treinta y uno de la que vamos a platicar un poquito más en la siguiente imagen donde ustedes ven el personaje como el que está a la derecha y este personaje que ustedes ven del lado derecho tiene una serie de elementos que miren ustedes se parecen tiene sus cuentas sus orejeras y sus conchas al igual que este personaje bueno en este caso la construcción es un poco diferente pero tiene los mismos elementos y tiene además este tipo de cuadriculado o de marcado por ejemplo también en el yelmo en el en el tocado además de los ningún individuo maya de la época se vestía así ninguno y además trae en la mano un lanzadardos que no es un arma común en yucatán que no es un arma común en la península de yucatán en el área maya y que se cree que es una de las adopciones más tardías en cuanto a armas pero además todavía más allá vean como este guerrero viene vestido y tiene un escudo que es igualito básicamente al de la estela es decir se está representando al mismo individuo en diferentes piedras y esto es una historia verdaderamente increíble porque esta estela la estela treinta y uno es esta donde ven aquí está el personaje que está del lado que habíamos visto hace un par de imágenes esta es la estela treinta y uno esto es digamos el desdoblamiento de la estela ustedes pueden ver del lado se encuentra este individuo al frente se encuentra este otro individuo que está claramente representado como un maya es evidente el cambio iconográfico entre estos dos personajes laterales y el personaje central y además el texto en maya obviamente pues indica una serie de acontecimientos sucedidos en distintos ambientes además la iconografía a veces nos ayuda a veces no tanto pero si ustedes se dan cuenta la figura central va a tener en su bracito algo que parece ser una olla y es muy parecida a las ollas Tlaloc que son elementos netamente teotihuacanos ¿qué está sucediendo? bueno pues que esta estela está describiendo la llegada de un grupo de extranjeros que están siendo enviados a este lugar por un personaje bien importante llamado Búho Lanzadardo tan es así que este sería el único nombre que tendríamos de un señor teotihuacano ¿por qué? porque en Tikal está diciendo que el señor Búho Lanzadardo el gran señor Búho Lanzadardo es decir una figura política importante que se ubica en una ciudad lejana de la cual no se está hablando no se da el nombre en específico va a llegar a Tikal y se va a convertir en el señor de Tikal esto quiere decir o lo entendemos como una campaña militar muy importante de los teotihuacanos en el Petén guatemalteco esto hasta hace unos años se pensaba que era totalmente imposible porque Teotihuacán no domina como vimos en el mapa todo el territorio domina la apropiación de recursos pero no el territorio y sin embargo parece ser que fue capaz de enviar a guerreros muy importantes a conquistar algunas ciudades y algunos lugares de Tikal del Petén esto evidentemente está hecho o está pensado o diseñado pensando en la idea de que hay una fluidez de la información y esta fluidez de la información le está indicando al señor desde Teotihuacán en este caso llamado probablemente Hugo Lanzadardos que en Tikal está pasando una serie de circunstancias muy especiales hay lo que llamaríamos un vacío de poder entonces él pues lanza sus ejércitos para allá y entonces toma o controla o domina la ciudad no sabemos exactamente si a través del uso específico de la fuerza o que es casi igual de efectiva la amenaza del uso de la fuerza lo que nos dice la Estela 31 es que uno de los máximos guerreros de Hugo Lanzadardos que es este personaje que está del lado izquierdo va a comandar a los ejércitos para poder instaurar a un nuevo gobernante en Tikal que es el hijo de Hugo Lanzadardos que es este personaje que está del lado derecho y este esta Estela fue mandada a ser por este tercer personaje él es señor de Tikal pero es el hijo digamos es nieto de Hugo Lanzadardos e hijo del gobernante regente que Hugo Lanzadardos ordenó poner en Tikal y entonces vemos como el nieto es decir esta tercera generación el primero que verdaderamente nació en Tikal pues este joven está subiendo al reino se está pintando a sí mismo netamente como un maya y no vean ustedes lo que como está flanqueado por individuos que no son mayas estos son individuos netamente del centro de México y probablemente y sin ninguna duda son teotihuacanos que quiere decir que la tercera generación de gobierno o la segunda si lo queremos ver de esa manera la segunda generación de gobierno ya está tratando de abandonar esta iconografía teotihuacana ¿por qué? porque la iconografía teotihuacana en el resto del área maya no significa mucho porque no todos tienen contacto con ellos entonces este individuo que es nieto e hijo de teotihuacanos se va a pintar a sí mismo o se va a esculpir a sí mismo como un señor maya es decir van a tratar de poner atrás la historia de la conquista la historia de sus orígenes de otra región para poderse establecer como gobernantes a largo plazo como una dinastía en Tikal sabemos que este fue probablemente el último gobernante de esta dinastía en Tikal perdón porque el siguiente gobernante ya no me acuerdo ahora su nombre pero ya se hace representar a sí mismo de la forma antigua es decir con una genealogía muy específica de quien es hijo de quien es familiar y borran digamos nadie más vuelve a hablar de estos extranjeros en Tikal esto querría decir que aproximadamente el control de Teotihuacán sobre Tikal o por lo menos su regencia política debe haber durado más o menos unos 50 años pero ya no existe ninguna duda de que este personaje llamado Búho Lanzalardos vean ustedes aquí se encuentra esta es una tapa de un vaso teotihuacano vemos un búho que está portando armas al centro tiene una mano probablemente símbolo de la guerra pero no estamos seguros y aquí al lado ustedes pueden ver el marcador del juego de pelota de Tikal es muy parecido marcador de juego de pelota teotihuacano y al centro esta figura central que ustedes ven es justamente un búho con un lanzadardos es decir están construyendo numerosos monumentos para este individuo en Tikal lo cual nos hace entender hoy en día insisto que esta ya no es una pregunta hipotética sino que hay seguridad de que los teotihuacanos llegaron a Tikal y tomaron control de la ciudad por lo menos 50 años y posteriormente fueron echados a patadas muy interesante es ver el caso de que esta esta estela lo que nos dice aproximadamente es que los teotihuacanos llegaron en los primeros días de julio del año 478 a Tikal a tomar el control y uno los arqueólogos que han estudiado un lugar que se encuentra unos 45 50 kilómetros de Tikal que se llama el Perú es un sitio arqueológico que se conoce como el Perú pues curiosamente en ese lugar se habla también al igual que en esta estela hay una escritura hay un documento escrito que dice que el señor del Perú falleció aproximadamente unos 40 días antes de que los teotihuacanos hubieran llegado a Tikal esto se interpreta como que la campaña militar teotihuacana pasó por el Perú conquistaron el Perú mataron al señor del Perú y siguieron su camino hacia Tikal porque Tikal era técnicamente una de las ciudades más grandes si no es que la más grande de toda el área maya durante el periodo clásico por lo tanto nosotros estamos viendo ya con muchísima claridad la presencia y no solo la presencia sino la injerencia teotihuacana en otras regiones que se encuentran a cientos y cientos en este caso más de mil kilómetros de distancia entre Teotihuacán y Tikal es una verdadera historia de pues todo un triunfo y nos estaría hablando probablemente de una de las campañas militares de la época prehispánica más significativas y más importantes pero esto nos abre una nueva luz para entender qué está pasando con estos lugares y ahora si nos vamos a Teotihuacán de Atical pues el año pasado se dio a conocer recuerden que ahora se utiliza mucho una tecnología conocida como LiDAR o LiDAR es básicamente que tú subes ya sea un avión un globo o un satélite toma una serie de imágenes de alta precisión de lugares específicos que tú pues en este caso pagas para que lo hagan son tecnología muy cara hay portátiles pero cuestan decenas si no es que centenares de miles de dólares el poder tener tu equipo pero además ya saben los gringos tienen lana para todo entonces mandaron a hacer durante la pandemia que no se pudieron hacer muchas investigaciones se hizo mucho trabajo de LiDAR es decir se utilizaron los satélites que ya recorren el planeta para poder hacer cartografía vamos a decir de conjuntos habitacionales de ciudades etcétera etcétera por eso aquí los ha llevado una increíble sorpresa al darse cuenta de que muy cerca recuerden que esto nosotros lo vemos como un mapa pero esto está totalmente cubierto de árbol estical es un segundito es literalmente la jungla en toda su expresión el PTN es la segunda selva más importante de América después del Amazonas es decir es una zona completamente cerrada por los árboles ¿qué sucede? pues que entonces se hacen estos mapas y el LiDAR lo que permite es digamos que el sistema filtre la luz cosa que antes no podíamos hacer y que filtre por debajo de las copas de los árboles y que los haces de luz que se tiran reboten directamente sobre el piso y entonces nos provee imágenes como estas esto es el centro de Tikala que están las pirámides más grandotas etcétera etcétera y esto es una zona que no se ha explorado todavía que está muy cerca de la zona del complejo llamado mundo perdido que es digamos este el más importante de Tikala el más reconocido el más conocido y resulta que los arqueólogos notan la presencia de este edificio que está aquí al lado está volteado viendo para arriba pero este edificio y este conjunto y si ustedes echan me van a decir ahorita que yo estoy bien loco pero en medida y en distribución este complejo es prácticamente idéntico en tamaño y en organización que la ciudadela y de hecho este chipote que se ve más rojo sería el equivalente a la presencia del templo de la serpiente emplumada ¿qué sucede? pues que inmediatamente cuando lo reconocen lo miden es una plataforma que mide cerca de 400 metros de largo es decir es un monstruo de plataforma y está muy cerca de la zona central ¿qué sucede? pues que los arqueólogos en cuanto a la pandemia lo permitió se bajaron a esta región a hacer recorrido de superficie es decir lo que ya habíamos platicado caminar por encima de todo esto y recuperar cacharros de cerámica para después analizarlos tremendas sorpresotas se llevan al darse cuenta de que en este lugar hay más cacharros teotihuacanos o con estilo teotihuacano que en todo el resto de Tikal ¿qué quiere decir? o ¿cómo se está interpretando esto? pues que este podría ser un distrito o un barrio teotihuacano que puede ser de la época justamente en la que ellos dominaron la ciudad y por eso probablemente nunca más fue ni remozado ni rehecho ni nada quedó básicamente como una ruina y la gente de Tikal se puso a hacer que la ciudad creciera hacia otros lados hacia otros complejos pero este es digamos un tema que es muy interesante y es lo último último que se habla hoy en día en cuanto a la arqueología y la relación entre teotihuacán y Tikal la presencia de este edificio que tiene además restos de cultura material teotihuacana que sumado con la presencia de esta estela de este documento pues nos harían pensar o nos harían suponer que esta historia es verdadera y que entonces si tiene sentido que los teotihuacanos hayan tomado control de Tikal durante más o menos generación y media unos 50 años calculamos aproximadamente después obviamente otra vez una familia maya tomó el control se formaron nuevas dinastías y los teotihuacanos quedaron en el abandono ¿por qué? pues porque además pocos años después de este evento de lo que creemos cuando sucedió esto aproximadamente finales del siglo V hacia 480 de nuestra era pues entonces es el momento en el que Teotihuacán empieza digamos de alguna manera el siguiente siglo sería ya de bajada y hoy estamos estableciendo el colapso de Teotihuacano aproximadamente hacia el año 600 es decir desde que los echaron de Tikal hasta que desapareció la cultura teotihuacana no pasó mucho tiempo pero necesitaríamos hacer muchos más estudios para poder estar seguros de que esto sucede así esto es digamos uno de los insisto últimos 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 hallazgos y va muy de la mano con la presencia de los mayas por lo tanto si Teotihuacán conquistó Tikal pues tendría mucho sentido que hubiera mayas viviendo en el centro de Teotihuacán es decir que hubieran familias de nobles que son invitadas a vivir en la otra ciudad para reforzar lazos religiosos lazos económicos lazos políticos etcétera 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 recuerden que la manera más fácil de de concretar las relaciones públicas en el mundo prehispánico era el matrimonio entre distintos grupos de élite como hoy en día como cuando los políticos se casan entre hijas de ellos para poder más o menos mantener el control de ciertos grupos mantener el control de ciertas ideas etcétera etcétera esta es digamos probablemente pues una de las historias más impresionantes de la de la arqueología en México pero esto está apenas estamos destapando la la lata no sabemos exactamente hacia dónde nos vaya a llevar pero aquí tenemos una una idea muy interesante de cómo se pudo haber desarrollado Teotihuacán en una región tan tan lejana en otras áreas la presencia teotihuacana va a ser muchísimo 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 más sutil es decir Teotihuacán no pareciera estar interesado en conquistar lo que sucedió en Tikal probablemente como decía yo hace un rato puede haber sido más una toma de oportunidad que necesariamente una gran conquista militar ¿por qué? porque no no sabemos que haya sucedido la guerra lo que sabemos es que en un día muy específico murió el señor de Tikal y que a su muerte asumió una dinastía diferente que se representa a sí mismo como gente del centro de México sin embargo hay otros sitios en otras partes de la geografía de México donde encontramos una importante relación de los teotihuacanos donde probablemente hay una influencia pero no un control territorial por eso yo les decía la zona que controlan territorialmente está muy restringida era la zona café que veíamos en el mapa que incluye pues un poco el estado de México pero no llega hasta Michoacán sin embargo las excavaciones que hace el doctor punto en el occidente y particularmente en Tingambato es un sitio muy bonito muy interesante en una zona muy fría o fría del estado de Michoacán digamos un poco más parecida al centro de México que al propio occidente porque es bastante fresca es fría se encuentra este sitio de Tingambato que va a tener una serie de elementos que se parecen al mundo teotihuacano pero que sin embargo no necesariamente son del todo teotihuacanos es decir hay una importante influencia hay una importante presencia pero todavía en este lugar pues las costumbres locales están muy 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 evidentemente organizadas por ejemplo en Tingambato una de las cosas que hemos estado encontrando recientemente por ejemplo son tumbas espectaculares esta que ven ustedes es la tumba 2 si no mal me acuerdo de Tingambato y tiene aquí arriba en un recuadrito ustedes pueden ver la mujer que fue enterrada era una mujer y una cantidad de joyas y de elementos digamos de decoración muy interesantes y esto es algo que nosotros como platicábamos hace un rato no tenemos en Teotihuacán por lo tanto ustedes pueden ver la arquitectura aquí atrás se parece un poquito a lo teotihuacano tiene muchas presencias hay varios cacharros es decir hay cerámica teotihuacana regada en este sitio pero otra vez esto parece más un lugar con influencia que un sitio dominado si este fuera un sitio dominado por los teotihuacanos nosotros no encontraríamos este tipo de manifestaciones como una tumba ¿por qué? porque los teotihuacanos no enterraban a su gente hasta ahorita que nosotros sepamos en tumbas sino debajo de los pisos particularmente y esto una tumba es una construcción específica muy bien organizada muy bien diseñada y con un contenido cosmográfico cosmogónico muy 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 importante y muy específico por lo tanto es muy muy posible que esta zona no se haya encontrado en control directo de los de los teotihuacanos pero sí bajo sus influencias es decir a la gente de Tingambato le convenía juntarse con los teotihuacanos probablemente para comerciar algunos productos entonces se establece una relación ¿cómo vemos la relación? pues como les digo a partir del número de cacharros que encontramos y en este sitio se han encontrado copias muy interesantes de productos teotihuacanos pero que se nota que son hechas por gente que no era teotihuacana es decir esta gente está tratando de copiar al mundo teotihuacano y eso es algo pues muy llamativo es decir se está tratando de ligar con el centro de México de una manera muy interesante hay ciertos vasos hay incensarios hay diferentes artefactos que hemos recuperado en Tingambato pero que son más propiamente copias es decir no se ve no se ve que sean materiales hechos por una mano conocedora de los teotihuacanos sino que están tratando de copiar los estilos esto pues todavía el sitio se está excavando constantemente por parte del doctor Punzo y entonces pues probablemente en unos cuantos años tengamos novedades interesantes al respecto que creo que pues eso podrá ser una de las claves para poder entender cómo es que el universo teotihuacano se va a entender se va a a a comprender como un fenómeno global mesoamericano y no necesariamente nada más como un fenómeno localizado en lugares muy específicos todavía hay mucho que hacer y donde tal vez se encuentra más notablemente también la presencia teotihuacana aunque ustedes no me lo crean es en Monte Albán de hecho la gente que trabaja en Monte Albán tiene marcado un periodo más o menos hacia el año 500 en donde incluso se menciona como un periodo de gobierno teotihuacano es decir posiblemente los teotihuacanos tenían una fuerte influencia cerca de estos años del año 500 en el valle de Oaxaca esto tendría sentido porque el valle de Oaxaca es parte de la ruta natural hacia el sureste es decir hacia la zona maya pero una manera de explicarnos esta relación es esta pieza estoy una disculpa porque no hay muchas imágenes de ella y de alta calidad pero esta es una pieza que se llama y se conoce como la lápida de Bazán descubierta por un arqueólogo de apellido Bazán si no mal recuerdo en la década de los 30 en Monte Albán y lo que nosotros vamos a ver en la pieza aunque está rota por eso es importante el dibujo es que en la parte delantera vemos un individuo totalmente vestido de zapoteco es decir esta es la indumentaria típicamente zapoteca él tiene además un rostro parece el de un jaguar trae una máscara en el pecho tiene garras es decir tiene cola pareciera ser un hombre en transformación pero bajo el estilo zapoteco y atrás aunque está roto otra vez vemos este rostro teotihuacano que reconocemos en todos lados los dos individuos si ustedes pueden ver y notar están sobre altares y esto básicamente es interpretado como la alianza entre los señores de Tertihuacán y la gente de Monte Albán y esto es verdaderamente pues un poco un documento fuera de 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 lo que nosotros entendemos y conocemos por eso tal vez lo hace súper espectacular y además si ustedes se fijan porque seguro que ya se fijaron tiene una enorme cantidad de glifos y estos glifos se parecen muchísimo a todos aquellos glifos que vimos en el patio de los glifos de la ventilla en Teotihuacán que yo sepa nadie ha hecho la relación entre cuantos de estos glifos son idénticos a los que se encontraron en el patio de los glifos pero seguramente que particularmente hay un iconógrafo muy importante que se llama Javier Urzid que trabaja Oaxaca y que es muy bueno en estos temas y que seguramente no lo he revisado pero debe tener un poco más de información al respecto pero aquí nosotros estamos viendo un documento donde los dos personajes están ataviados digamos de lujo desafortunadamente no vemos el sombrero el casco el tocado que tiene el teotihuacano porque esto nos ayudaría mucho a pensar por ejemplo si otra vez vemos el personaje que tiene borlas en su tocado que sería una manera de reconocer tal vez a los gobernantes pero parecieran ser hombres santos porque este trae una bolsita de copal en la mano y se parece mucho a los sacerdotes que vimos en las pinturas murales de Teotihuacán y este otro pues está pues tiene que ser evidentemente un personaje religioso en el sentido de que pareciera más una transformación de un hombre en un jaguar o un hombre disfrazado de jaguar es una es una obra maravillosa es una obra bien interesante está en el Museo de Antropología de la Ciudad de México y desafortunadamente pues no ha sido muy muy atendida y muy trabajada porque pues la arqueóloga encargada de la sala teotihuacana digo perdón de la sala de las culturas de Oaxaca en el Museo de Antropología pues es una arqueóloga poco poco atenta a todos estos temas y por lo tanto y muy posesiva de sus objetos entonces para uno conseguir fotos y conseguir materiales para trabajarlos pues técnicamente tiene que ir directamente con ella y ella pues es un poco de carácter complejo entonces pues hace que sea muy difícil trabajar con todos estos elementos iconográficos que existen en la sala de Oaxaca que son muchísimos y que aunque ustedes no me lo crean muchos de ellos se encuentran sin publicar es decir dibujos por eso vemos por ejemplo y les digo yo de este dibujo son muy pocas las representaciones que hay y pocas son las que tienen además buena calidad para que nosotros podamos utilizarla otro elemento que en Montealbán se entiende como presencia Teotihuacán está en una parte conocida como la plataforma norte que tiene una ampliación este es el edificio digamos la espalda aquí atrás de esto estaría la gran plaza de Montealbán pero este edificio tiene una ampliación se le hicieron unas escaleras en la parte de atrás del edificio esto digamos es como diríamos nosotros vulgarmente un bodrio arquitectónico es decir aquí se le pegaron estas esta estructura que les estoy yo señalando se le pegó a la arquitectura original de Montealbán y entonces aquí nosotros vamos a reconocer una serie de elementos particularmente estos circulitos que ustedes ven al principio aquí al frente no son elementos propios de los apotecos de Oaxaca esto tiene que ver más con la representación del círculo y el chalchihuite que es una forma muy teotihuacana de representar en la arquitectura como veremos en un par de días cuando hablamos del arte teotihuacano este edificio está a dos este adosamiento al edificio se ha interpretado como la presencia de teotihuacanos y este complejo el complejo Plaza Norte o Plataforma Norte se supone que es donde gobernaban los señores de Montealbán y entonces el hecho de que el edificio tenga una adecuación teotihuacana ha sido interpretado como un momento o un tiempo en el que los teotihuacanos estuvieron habitando y controlando y dominando Oaxaca esto pues no sabemos todavía no tenemos 100% de seguridad al respecto pero si sumamos algunos elementos pues es muy llamativo uno de los grupos étnicos que más hemos encontrado en Teotihuacán son los zapotecos o por lo menos cultura zapoteca es decir hay vasos hay estelas hay esculturas que son 100% zapotecas que tienen incluso glifos zapotecas como por ejemplo hay una estela que se llama ocho temblor y el glifo ocho temblor es un glifo propiamente zapoteco y no necesariamente teotihuacano entonces pues presenta una serie de interrogantes muy interesantes tendría sentido también al igual que en el caso de Tikal que si Teotihuacán controlaba esta región pues entonces gente de esta región se fuera a vivir a Teotihuacán y por eso encontramos numerosos conjuntos donde hay población oaxaqueña y que utilizaba además muchos productos que provenían de su región entonces esto es verdaderamente llamativo y como les digo una cosa muy rara porque no es común encontrar que los grupos étnicos que diferentes grupos permitan que otro grupo viva en la ciudad es muy muy extraño y los teotihuacanos parece ser que encontraron la forma de o habitar en otras ciudades y hacer que mucha gente migrara piensen mientras más gente migre de diferentes regiones más se nutre la propia sociedad teotihuacana y entonces es un fenómeno digamos positivo en la sociedad nosotros hoy en día como decíamos hace un rato pues nos podríamos quejar de la cantidad de migrantes que nos encontramos en nuestras ciudades pero es parte de un fenómeno social mucho más amplio en este caso estaríamos hablando de un fenómeno positivo es decir que es justamente el centro de Veracruz y una zona muy particular que se encuentra al sur que aquí está lo que ustedes lo pueden ver aquí en el mapa que se llama Matacapan cuando uno va a caminar desde el centro de México hacia el área maya ya sea hacia la península o hacia digamos la parte sur del área maya hacia Palenque el río Sumacinta y de ahí hacia la zona montañosa cualquiera que sea el camino la manera más rápida de llegar es cruzando es decir pasando los volcanes bajando hacia el Golfo de México y de ahí caminar por las planicies del Golfo de México porque son evidentemente son planas son territorios muy llanos entonces el transporte y el caminar por esas zonas se hace muchísimo más sencillo piensen por ejemplo que si uno fuera caminando en línea recta cosa que sí sucede entre Ciudad de México y Monte Albán tiene que pasar por una importante serie de valles y también tiene que cruzar varias cadenas montañosas pequeñas no es un camino imposible vamos a decir y se hacía pero si uno quería ir más hacia el sur ya desde Monte Albán uno se encierra en las montañas entonces ya no puede salir con facilidad hacia el sur o hacia el oriente desde Monte Albán el camino más normal es insisto bajar hacia el Golfo de México hacia la planicie del Golfo de México y caminar por toda esta región donde ven los puntos amarillos hacia el sur evidentemente ya que lleguemos a la zona de los Altos de Chiapas otra vez van a aparecer las montañas y pues obviamente el territorio va a ser mucho más complicado para moverse pero este es digamos el camino que uno tiene que seguir que va a ir al Petén cosa que sabemos que hicieron los teotihuacanos entonces muchos investigadores se plantearon durante el siglo pasado decir bueno y dónde más fueron a parar los teotihuacanos y curiosamente un grupo de arqueólogos se dedicó encontró este sitio que se llama Matacapan y le pareció muy interesante porque este es un sitio digamos yo no les puedo decir que sea hay incluso muy pocas imágenes del sitio arqueológico pero lo que encontraron los arqueólogos al interior es verdaderamente llamativo ustedes ven esta lámina que yo les he escogido y tienen todo lo que ustedes ven dentro de la lámina es cultura teotihuacana este tipo de vasos con los piecitos que ya lo platicamos es teotihuacano como el caso de la M y la O las máscaras están del lado derecho fragmentos de copas fragmentos de soportes fragmentos de figurillas toda la cultura material que se encuentra en el sitio de Matacapan toda pertenece al mundo teotihuacano y esto es llamado o es considerado entre los investigadores un enclave enclave quiere decir que todos los que vivían ahí o prácticamente todos tendrían que tener un origen teotihuacano es decir es una colonia teotihuacana en el Golfo de México ¿por qué? porque están esforzándose verdaderamente por consumir la misma cultura material y eso es algo que no vemos en muchos otros lados es decir Montalbán a pesar de que creemos que fue conquistado por Teotihuacán hacia el año cuatrocientos y tantos y quinientos no va a tener esta enorme cantidad de materiales teotihuacanos y sin embargo este sitio y algunos otros también cercanos a la costa sí van a presentar una importante presencia de de materiales provenientes de Teotihuacán y entonces pues esto va a generar una polémica muy interesante que es bueno ¿quiénes son estos personajes de Matacapán? ¿son teotihuacanos o son gente que quiere hacerse ver a sí misma como teotihuacana? es una pregunta muy difícil de contestar sin embargo la respuesta que nosotros tenemos es básicamente este es un enclave teotihuacano es decir aquí estaría viviendo mucha gente teotihuacana de hecho algunas de las unidades habitacionales en el sitio de Matacapán son parecidas a los complejos departamentales teotihuacanos no son exactamente iguales porque obviamente esta zona de Matacapán ustedes pueden ver aquí está Tresapotes es decir es básicamente el área olmeca entonces por ejemplo aquí algo que no hay algo que no abunda es la piedra los olmecas tenían que viajar muchos kilómetros para traer grandes piedras hacia Tresapotes hacia San Lorenzo o hacia la venta sin embargo no es una región donde abunde este tipo de materiales por lo tanto la arquitectura si es diferente aunque se trata de mantener esta organización de complejos departamentales recordando mucho al mundo teotihuacano otra vez ¿cómo podríamos resolver el enigma? pues si esta excavación fuera hoy en día esto fue insisto en la década de los setentas si esto fuera hoy en día la respuesta estaría en los entierros podríamos tomar una muestra de un entierro del sitio de Matacapán y compararlas con los entierros de Teotihuacán y entonces ahí tendríamos que ver que en algún momento por ejemplo la dieta de estos personajes tendría que coincidir y esto nos explicaría que en efecto los habitantes de Matacapán provenían directamente de Teotihuacán es decir eran migrantes hacia el exterior ¿por qué se colocarían aquí? pues porque como decimos es el camino natural hacia el sur y entonces Matacapán podría servir como una especie de guarnición o como un pueblo o como un lugar de descanso en el camino hacia hacia el norte todo el resto de la región evidentemente pues no son de culturas asociadas con los teotihuacanos por lo tanto también tendría que haber guerreros para la defensa etcétera etcétera la bronca fue propiamente que en la década de los setentas cuando se excavó pues llamó mucho la atención los hallazgos pero desde la década de los setentas hasta este momento es decir casi 50 años después ya no han habido intervenciones arqueológicas en Matacapán por lo tanto pues necesitaríamos nuevamente acercarnos a este lugar para poder entender y comprender mejor el fenómeno de todas estas personas que están viniéndose a vivir acá y están tratando de simular el tipo de vida teotihuacana además de importar muchos objetos provenientes de teotihuacán idealmente insisto son teotihuacanos viviendo en la costa de Veracruz pero necesitaríamos estudios de ADN y estudios de de alimentación para tener seguridad y poder establecer a un 100% de posibilidad que en efecto son teotihuacanos o eran una población local que estaba copiando el estilo teotihuacano sin embargo hay muchas evidencias como para pensar que solamente lo estaban copiando es muy probable que fueran teotihuacanos y esto nos lleva a una reflexión final para poder cerrar la clase del día de hoy que es justamente pues la presencia de todos estos teotihuacanos la presencia de todos estos individuos afuera de la ciudad y de miles de extranjeros dentro de la ciudad pues nos hace entender justamente que teotihuacán tendría que ser una urbe muy abierta como mencionábamos el día de ayer una una especie de de Nueva York una especie de ciudad arquetípica que está recibiendo invitados de todos lados que está promoviendo que lleguen las poblaciones de migrantes esto insisto para nosotros hoy en día es un poco complicado pero incluso en el cine podemos tener algunas remembranzas de este tipo de cosas por ejemplo si ustedes ven la película Las pandillas de Nueva York que habla de Nueva York en mil setecientos setenta y tantos pues ustedes van a ver cómo era un pequeño poblado y cómo este poblado se nutría todos los días de numerosos extranjeros que estaban llegando a los embarcos para pues tratar de conseguir una mejor condición de vida escapando de muchas veces la pobreza la enfermedad en Europa y entonces Nueva York comienza siendo pues una gran mezcla de población griega de población irlandesa población italiana y en las últimas décadas del siglo pasado y en este pues además ahora tiene una importantísima población dominicana haitiana mexicana sudamericana incluso y por lo tanto así se crea lo que nosotros llamamos el estilo de vida neoyorquino el estilo de vida cosmopolita propiamente que es lo que creemos que sucedía en esta ciudad la evidencia es mucha y creo yo desde mi punto de vista que es muy evidente y muy contundente Teotihuacán permite estas relaciones y al permitir estas relaciones pues también ellos se pueden salir de Teotihuacán y llegar a otras regiones para posiblemente la actividad humana más importante que hacemos cuando viajamos que es básicamente el comercio mover bienes y poder buscar nuevos mercados que nos permitan desplazar recursos sin embargo pues esto es algo que insisto todavía se está formando todavía se está pensando y que seguramente pues que en algunos en algunos años y en algunas décadas podremos nosotros conocer esto por eso es que el día de mañana los esperaremos para poder platicar sobre los nuevos hallazgos es decir hablar un poco sobre lo último que hemos encontrado algunas cosas ya las hemos platicado pero las vamos a explicar con muchísimo más detalle como los entierros de la pirámide de la luna o lo que se está haciendo ahorita en la pirámide del templo de la serpiente emplumada así como algunas otras excavaciones que son provenientes de proyectos de salvamento arqueológico que nos han mostrado que hay complejos muy pequeñitos y un poco alejados de la ciudad pero que también tienen extranjeros que viven dentro de estos conjuntos departamentales teotihuacanos lo cual pues creemos que es una forma de asimilación de las poblaciones y que bueno pues el día de mañana insisto trataremos de explicárselos y exponérselos al detalle para que ustedes puedan seguir armando su propia historia de Teotihuacán y cuando sea de sus posibilidades pues expresársela a sus visitantes y además usar parte de las analogías que aquí suceden para explicar fenómenos que sucedieron muy lejos como ya pudimos ver el día de hoy así que bueno Iván pues nosotros llegamos hasta acá pero estamos listísimos para responder las preguntas que se han podido generar en esta segunda parte excelente Miguel pues vamos con estas preguntas inicio con Iván Maldonado ¿se sabe por cuánto tiempo estuvieron gobernando los teotihuacanos en Tical? pues mira la pregunta digamos la respuesta más más evidente como te les decía yo un poquito en la charla estamos cerca de 50 años es decir hablamos de tres gobernantes aunque Búho Lanzadar es un caso súper especial porque él nunca puso un pie en Tical es decir él mandó a las tropas conquistaron y él mandó plasmar su nombre en Tical pero él nunca viajó a Tical o por lo menos no tenemos ese conocimiento primero dejó a su hijo como regente como gobernante junto con los militares y posteriormente su nieto tomaría el poder lo que sabemos es que a partir del nieto es decir la vamos a decir tercera generación aunque en realidad sería la segunda porque el hijo del Búho Lanzadar ya llegó grandecito lo que estaríamos encontrando propiamente es que la duración debe haber sido de una generación es decir unos 50 55 años aproximadamente y tiene sentido porque Teotihuacán no tenía con qué soportar por ejemplo una invasión militar uno cuando va a hacer la guerra usualmente lo que necesita es tener sus guarniciones cerca es decir abastecimiento más militares y pues el hogar estaba muy lejos a 1500 kilómetros por lo tanto seguramente que fue una aventura toda esta conquista de Tikal pero rápidamente los echaron no hubo una consecuencia fuerte al respecto De acuerdo muchas gracias Marta Elia Dávila Castillo pregunta si se ha utilizado la tecnología LIDAR en Teotihuacán Sí de hecho el mismo yo les he platicado yo varias veces el doctor Suji Yama pues por eso sé cuánto cuesta un LIDAR porque él trabaja también con nosotros en el Templo Mayor porque él le pidió a su universidad en Japón que les compraran un equipo de de LIDAR terrestre que lo que hace es subimos un dron y ese dron va haciendo el recorrido aéreo de todas estas zonas tomando las medidas específicas y después se calibra con otras medidas pero este investigador lo trajo para hacer el LIDAR completo de Teotihuacán y pues debido a su importancia y a las relaciones que tiene este importante arqueólogo pues muchos otros investigadores se han apuntado para poder hacer recorridos con el LIDAR en sus zonas por ejemplo nosotros hicimos con él el recorrido en la zona arqueológica de Tenochtitlan en el centro de la Ciudad de México donde no le cuenten a nadie pero tuvimos un problemón porque ustedes deben saber estamos al lado del Palacio Nacional y en el Palacio Nacional se usan inhibidores de vuelo es decir se mandan señales desde el edificio que inhiben el fuego de los drones nosotros pedimos un permiso y se nos dio el permiso pero la gente del Palacio Nacional no apagó los los inhibidores y entonces pues se nos cayó el 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 dron a la mitad del trabajo y pues se rompió parte de una pata parte de una hélice y ahí es donde nos enteramos que pues es un aparato que costó aproximadamente unos 200 mil dólares a la Universidad de Okayama y pues tuvo que regresar a Japón para que se hiciera pues ahora sí que válida la garantía y que lo arreglaran etcétera etcétera pero es el IDAR ese mismo aparato lo estamos bueno se va a pasar por Montealbán Palenque Cholula Templo Mayor y y Teotihuacán exactamente es todavía un digamos lo nuevo que está llegando se utilizó mucho con ahora la construcción del terreno maya tiene resultados fenomenales sin embargo pues obviamente requiere de la decisión humana detrás para poder tomar mejores determinantes para conocer o resolver problemas en sí pues solo nos presenta la información el tema es saber interpretar esa información muchas gracias continuo con Aldo Rivera ya que menciona el hecho de haber conquistado otra cultura en Perú también hubo gobernantes teotihuacanos hasta ese lugar creemos que sí sin embargo lo que no hemos encontrado son las estelas en el Perú que indiquen que entró un señor gobernante y esto sí lo sabemos que pasó por ejemplo en Huayactún que se encuentra unos 50 kilómetros al norte de Tikal y ahí sí hay una claridad total de que hay una estela que dice que también llegó un señor teotihuacano aproximadamente hacia el año 480 entonces bueno es un es un es un tema interesante por ahí ponen bueno se está confundiendo el Perú de Guatemala con el Perú de los Incas es bueno es el nombre del sitio se le conoce como el Perú pero es un sitio totalmente en Guatemala en la frontera de Guatemala cerca de la frontera de Guatemala y y México ahí gracias por la por la este por la aclaración a nuestro compañero muchas gracias continuando con Aldo Rivera señala Tingambato es Purépecha correcto si es así se sabe si había barrios Purépechas en Teotihuacán bueno no es Purépecha es Michoacano lo Purépecha es digamos el fenómeno que sucede en el posclásico en Michoacán y que lo terminamos definiendo como Tarasco se le llama Purépecha porque está en la región Purépecha sin embargo Tingambato es un sitio de una ocupación más o menos entre el año doscientos antes de nuestra era hasta el novecientos de nuestra era es decir es bastante larga su ocupación entonces obviamente pues no es propiamente un sitio Purépecha pero entiendo lo que tú estás diciendo y sí sí hemos encontrado cerámica que tiene que ver digamos con los cánones de la región de Michoacán en particularmente en Teotihuacán de hecho la tesis de licenciatura de Sergio Gómez uno de los arqueólogos de los que más he platicado en estas charlas es justamente sobre un conjunto doméstico donde pues todo parece indicar que había gente de Michoacán viviendo porque hay una serie de elementos que son anómalos y que tienen mucho más parecido estético con la cerámica por ejemplo de Michoacán que con la cerámica de Teotihuacán es decir serían michoacanos viviendo en Teotihuacán y podríamos suponer que provienen de Tingambato pero podrían ser de otras regiones del estado de Michoacán Muchas gracias Sergio Arturo Delgado García comenta lo siguiente recientemente se había planteado la posibilidad de que más allá de una ocupación militar en Tical se haya tratado de la posibilidad de que Teotihuacán envía un comité de apoyo para el derrocamiento de un poder usurpado en el cual se relacionan con el linaje gobernante original juntando un gran ejército en las ciudades alerañas y saliendo victoriosos dándoles como recompensa el poder el poder establecerse en la ciudad en el ya mencionado mundo perdido bueno esta es una digamos de las ideas y de las hipótesis con las que se están trabajando la posibilidad de que el fenómeno de lo teotihuacano antical tenga que ver más con otro tipo de no necesariamente con una gran conquista militar y esto es muy posible que haya sucedido así porque no digamos el texto en maya el texto epigráfico no explica que haya habido batalla acuérdense que la epigrafía maya tiene palabras muy específicas para gobernó murió conquistó y entonces lo que nosotros no vemos es la palabra guerra específicamente nosotros vemos a personajes vestidos de guerreros y que están tomando el control de Teotihuacán digo de de Tical existe la posibilidad y supongo que a eso te refieres existe la posibilidad de que más bien estos personajes los que están flanqueando en la Estela 31 de Tical sean mayas pero se estén vistiendo como teotihuacanos es decir estén digamos allegándose al poder de los teotihuacanos y representándose de una manera distinta esta podría ser una hipótesis muy concreta porque es muy complejo pensar cómo es que Teotihuacán sin suministros sin un gran ejército porque no creemos que haya tenido un gran ejército haya podido conquistar una de las ciudades más importantes del mundo maya bueno varias de las ciudades pero una de las más importantes una de sus grandes superpotencias que es Tical entonces sí existe esa posibilidad de que estemos viendo propiamente y que nosotros estemos mal leyendo estos documentos pero de que los que se pintan a sí mismos como teotihuacanos más bien sean mayas y se están digamos representando de una manera diferente posiblemente buscando establecer un nuevo orden político que seguramente bueno no seguramente evidentemente chupó faros rápidamente porque cuando desaparecieron estos señores teotihuacanos o lo que decimos teotihuacano volvieron a escribirse las estelas en la misma forma que antes de la llegada de los teotihuacanos es decir por eso decía yo los intentan borrar de alguna manera no son no son fundamentales para la historia del área maya y eso tendría sentido porque están insisto muy lejos la guarnición es decir monte albán notacapán en los lugares al sur de teotihuacán están todavía muy lejos como para verdaderamente pensar en que hay posibilidad real de guerra de combate seguramente si hubiera habido combate a la gente del PT no le hubiera costado mucho trabajo darle en la torre a los teotihuacanos pero como bien dice la pregunta que le agradecemos muchísimo esto pues probablemente tiene que ver también con una serie de alianzas es decir te juntas con los que odian a los de Tikal y entonces pues es más fácil ir a darles en la torre y luego nos repartimos el pastel sin embargo la ventaja que tenemos es pues que seguramente todavía en Tikal hay miles de documentos escritos en piedra y que seguramente durante los siguientes años iremos descubriendo para poder entender un poquito mejor esta historia pero en efecto es una de las posibilidades que se manejan como teoría de acuerdo muchas gracias Bernardo Cán ¿se sabe cuántas ciudades antiguas había en los años 400 a 600 de nuestra era para tener esos contactos? ¿cuántas ciudades habría en esta región? bueno en el área maya sabemos que habría decenas literalmente de sitios arqueológicos de lo que nosotros llamamos primero segundo tercer orden primer orden por ejemplo son ciudades como Tikal Toniná Palenque que son totalmente centros suprarregionales y de segundo orden como por ejemplo este sitio del que hemos hablado hoy el Perú pues son sitios importantes con epigrafía con documentos escritos pero son sitios que cuando uno ve el mapa son bastante más pequeños Tikal nosotros ahorita tenemos ideas de que podría haber estado más o menos poblado por unos 100 mil habitantes o un poco más de 100 mil habitantes pero muchos otros sitios arqueológicos cercanos estaríamos pensando que tienen 20 o 30 mil habitantes es decir son relativamente pequeños pero la complejidad de los sitios en la región es bastante bastante más difícil y muchos sitios sabemos que existen pero no los hemos estudiado porque no tenemos manera física de estudiar la gran cantidad de yacimientos arqueológicos que hay en toda esta región por lo tanto pues tendremos que ir rellenando el rompecabezas a largo plazo cuando pues ahora sí que sea más factible y obviamente tengamos más recursos bien pues nos vamos con las últimas preguntas que ya estamos un poquito arriba del tiempo Mildred Lucas ¿podría hablar un poco más de la influencia teotihuacana en la cuenca de Luzumacinta por favor? bueno en la cuenca de Luzumacinta tenemos un tema muy interesante es donde tal vez menos presencia teotihuacana vemos es decir pareciera que los teotihuacanos cruzaron en Luzumacinta y no se quisieron meter en broncas con Palenque Yaxilán y muchos otros asentamientos que están en la cuenca del río no hay básicamente hay una evidencia ni de que haya pasado un gran ejército ni de que haya habido algún gran señor conquistador y esto nos deja tranquilos porque sabemos mucho de la epigrafía de Palenque y de Yaxilán que son digamos los dos sitios preminentes de la región y en ninguno de estos casos en ningún lado hablan de la presencia de extranjeros lo cual nos estaría indicando posiblemente que los teotihuacanos deben haber pasado por la costa del Golfo y después internarse hacia el centro del Petén y no pasar por esta región porque seguramente los hubieran hecho pomada en Palenque o los hubieran hecho pomada en Toniná donde había ejércitos mucho más formados y mucho más organizados porque eran combatían entre ellos casi cada década había guerra entre los diferentes señoríos de Luzumacinta entonces posiblemente por ahí vaya esa respuesta bueno muchas gracias Serván Benítez ¿qué se sabe de los teotihuacanos en Cobá o dónde podríamos encontrar más información? Mira he escuchado la verdad es que sí he escuchado de la presencia de algunos elementos teotihuacanos en Cobá pero si te soy sincero nunca los he nunca he leído al respecto tendría y déjame aquí lo anoto para ver si les consigo algo de información para mañana pero sí me ha llamado la atención porque incluso en algún momento para mí busqué y encontré alguna referencia de la presencia de teotihuacán en Cobá pero la verdad es que nunca encontré la cita y el libro específico que me indicara de qué estamos hablando si son vasos si son personas si son materiales para poder explicar de alguna manera pero dame chance y el día de mañana con suerte te tengo un poquito más de información al respecto ya me dejaron tarea y eso está eso está bien de acuerdo bueno ya cerrando con dos comentarios Gerardo Aguilar que bueno pues primeramente nos dice esta observación del Perú que es en Guatemala después agrega lo siguiente arteólogo usted cree que los teotihuacanos levantaron Tical de Eliato hace de 150 años después de la derrota Ante Calakmul y si fue el nieto de Búho Lanzadardo quien dio muerte a Garra Jaguar sucesor de Yugnom el Grande bueno si la última parte si es el el hijo de 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 Búho Lanzadardo es quien se supone eh termina con el reinado de Garra de Jaguar y con su dinastía y por eso se habla de un cambio de dinastía específicamente la estela dice que el día que llegaron los teotihuacanos o estos extranjeros ese día el rey de Tical murió lo cual probablemente es interpretado como que los que arribaron a la a Tical mataron al rey el mismo texto se encuentra en el sitio del Perú por eso se entiende digamos que hay una correspondencia entre eh entre esta historia eh específicamente y la primera parte de la pregunta ya se me fue si me la podrías este eh volver a a platicar un segundito perdón claro con todo gusto dice usted cree que los teotihuacanos levantaron Tical del Iato de ciento cincuenta años después de la de la derrota de Calamul pues probablemente no lo que tendríamos más bien que entender es que la presencia teotihuacana es muy marginal es decir marginal en el sentido de que no están dejando una gran huella ocuparon gobernaron y posiblemente estaban dominando la región pero como te digo cerca de cincuenta años después la bajaron ¿qué sucede? pues que entonces la deben haber retomado el gobierno de de Tical las antiguas élites las antiguas familias que fueron desplazadas por los teotihuacanos ahora la relación de lo que pasó después con Calakmul pues es un poco más compleja porque Calakmul y Tical se agarraron a trancasos por más de en diferentes momentos pero es un periodo de más o menos unos cien ciento veinte años y en particular la competencia política entre estos lugares y la guerra entre estos lugares en general la hacían a través de terceros es decir por ejemplo Yaxilán era un lugar muy importante que estaba asociado con la gente de Tical y en un momento dado los de Calakmul fueron a moverle ahí al avispero y la gente de Yaxilán se le volteó a los de Tical entonces por ejemplo la primera guerra entre Tical y Calakmul básicamente es Calakmul con Yaxilán y no necesariamente un enfrentamiento directo entre Tical y Calakmul porque el que sabemos que sí sucedió es decir cuando estos dos sí se agarraron a trompadas pero ese si no mal me acuerdo sucedió aproximadamente hacia el 680 es decir los teotihuacanos ya habrían desaparecido hacia unos años algunas décadas y no tendrían específicamente un papel importante que jugar si a mí me preguntas seguramente los teotihuacanos gracias a diferentes relaciones tomaron el control y después los echaron a patadas fácilmente los mayas porque no era es decir no tenían las raíces necesarias para poder ni las alianzas para levantar a otros los grandes jugadores en la región eran palenque calakmul tical el naranjo dos pilas sitios de esas dimensiones y teotihuacán seguramente que en ese mundo era era como como tener a un niño de kinder jugando fútbol en medio de profesionales es decir no tendría mucho que hacer ahí y seguramente que es por eso que los echaron de la región rápidamente y los teotihuacanos ya no tuvieron ni el tiempo ni la importancia para regresar a este lugar a intentar nuevas conquistas muchas gracias bueno pues cerramos con un comentario de Abraham García que dice yo escuché que en Cobá hay una estela que habla que una gobernante de Cobá recibió su título de calompe en un lugar sin nombre y había un símbolo que podría representar a Teotihuacán esto lo escuché de un arqueólogo en otro curso esto es posible porque en varios lugares por ejemplo el caso más evidente de algo muy parecido a lo que acabas de contar se puede ver en el Códice Nutal que es mixteco del posclásico pero tiene un detalle bien interesante que es que el Códice Nutal en su lado 2 habla de la vida de Ocho Venado Garra de Jaguar un gran señor de la mixteca de Oaxaca y este hombre para convertirse en se le llama Tecutli o señor de señores es un término náhuatl no un término mixteco pero él tuvo que viajar a una tolana a una tula lo más probable es que este individuo que Ocho Venado haya viajado a Cholula y en Cholula se le hizo una ceremonia que es muy parecida a la de entronamiento de señores en el área maya o el colón como tú lo mencionas y en esta ocasión lo que se le hizo a Ocho Venado fue perforarle el septum es decir este cartílago que tenemos en la parte baja de la nariz para que él pudiera usar una nariguera de turquesas el hecho de tener esa nariguera de turquesas inmediatamente lo convirtió en lo que llamamos señor de señores es decir podía ser un señor de la guerra y conquistar regiones aunque no le fueran cercanas vamos a decir familiarmente o sea poder meter la cuchara en todos lados sin tener la necesidad de tener parientes o tener como se diría acceso legítimo al gobierno sino que lo puedes tomar por la conquista sin embargo esta es una ceremonia de reconocimiento regional entonces es posible que como dices ahora que lo estás mencionando me estoy recordando algo de esa historia posiblemente este personaje esta mujer haya tenido que viajar a una de estas ciudades que se consideran Tula o Tolán para hacer la ceremonia pudo haber sido Teotihuacán pero también podría haber sido Cholula o podría ser alguna otra ciudad en la propia península de Yucatán porque Tolán básicamente lo que quiere decir es gran ciudad no es específicamente el nombre de un lugar específico nosotros le decimos Tula pero Tula es como decir gran ciudad entonces es posible que haya ido a otro lugar y no necesariamente a Teotihuacán o a una región del centro de México si si sería una historia padrísima porque entonces querría decir que incluso las personas de la costa este de la península de Yucatán tenían que venir hacia el centro del país a recibir reconocimiento sería digamos una historia padrísima pero no tenemos todavía muy armada esa historia sin embargo si para ser señor regional necesitabas pasar por alguna de estas grandes ciudades donde se te reconocía se te daba este rango y a partir de ahí tú podías comenzar campañas militares que es el ejemplo que les he puesto de ocho en nada muchísimas gracias bueno pues esos serían todos los comentarios y preguntas vámonos a a descansar y pues mañana ya saben a la misma hora con la misma liga y queden pendientes de su examen muchas gracias a todos por estar presentes en esta tarde noche gracias igual buenas noches a todos hasta luego hasta luego gracias Gracias.